Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 491 La tía quiere comerciar, por supuesto. Shanks pelirrojo. Eh. ¿Cómo hay Sengoku en el campamento rojo? Este tipo, es imposible pararse en el campamento rojo. Shemal Eventam. Este es un espía enviado por el gobierno mundial, ¿verdad? Emperador Ancock. Incluso hay dragones celestiales participando en el desafío, ¿cómo pueden ser? Plutón Rayleigh. No te preocupes, Ancock, creo que los tres tienen más posibilidades de morir en él. Emperatriz Ancock. Cállate, Rayleigh, lo sé, no necesitas decírmelo. Emperador Ancock, esta niña tiene mal genio. Rayleigh, ¿te regaña así? Roger le dirigió a Rayleigh una mirada extraña. Ella tiene tal carácter que no puedo hacer nada al respecto. Rayleigh extendió las manos, además, no puedo vencerla. Poderosas habilidades físicas, poderosa habilidad frutal, ojos más poderosos. Con muchas ganas de pelear contra Ancock, Rayleigh sintió que todavía estiraba la cabeza para que le fuera más fácil patear. Dragón revolucionario. Aunque el santo grial divide los campos en rojo y negro, la lucha real, me temo que 313 no serán dos campos puros luchando. Fear Fistace. Dragón lore, debes tener cuidado, el chico Sengoku definitivamente se pondrá del lado del gobierno mundial. Bestia Kaido. HMPH, no importa cual sea su campamento, de todos modos, al final, todos serán derrotados. El oponente no es Lifan, ni es discípulo de Lifan. Veas Kaido siente que puede hacerlo de nuevo en este momento. El hecho también es cierto. Para Kaido, incluso Jim es igualmente cauteloso. Incluso si el poder de Amendungia puede soportarlo, Jim puede estar seguro de que nunca se sentirá bien. Kaido tiene accesorios de resurrección y tiene prisa. Es realmente posible para él abrir la puerta 8. Además, Kaido también obtuvo el Iron Slayer Dragón Demon Cristal. Ahora su poder solo puede ser más fuerte que antes. No es solo Kaido, el dragón también debe prestar atención a... Estoy susurrado. Ahora, Kaido no es el único que puede trabajar duro. Jim no ha olvidado la carta de Rango Valiente de Espartaco en Poder del Dragón. Sede de Marineguno. ¿Vas a ir? Tsuru miró a Sengoku, quien colgó el teléfono y preguntó. Bueno, no se puede hacer nada. Sengoku asintió, siempre soy el mariscal del ejército Aimen. Debemos asumir nuestras propias responsabilidades. Además, el Santo Grial no se puede dar a esos piratas. Si Aime lo consigue, tal vez el mundo pueda ser más estable. Mientras hablaba, los ojos de Sengoku brillaron con una luz. Crane, que está familiarizado con Sengoku, sabe que no está diciendo la verdad por completo. Pero al ver a otras personas en la oficina, no preguntó. ¿Quieres usar el Santo Grial tú mismo, Sengoku? Crane pensó en su corazón. Dressrosa. Mamá, ¿realmente voy a participar en este desafío? Charlotte Smokey mostró las líneas en el dorso de su mano frente a Charlotte Lindlin. El Santo Grial es precioso, pero debería ser difícil de conseguir. En el lado opuesto está Aime, Five Elders y Kaido, Sengoku y Revolucionaria Armidragón de mi lado. No importa cuán inteligente sea Smokey, Au, no puede ver su esperanza de ganar. Spray, si tan solo tuviera esta oportunidad. Charlotte Lindlin se rompió la boca, luciendo un poco molesta. Charlotte Lindlin, naturalmente, pensó en lo que pensaba Smokey. Al ir a una tierra extranjera para participar en la Guerra del Santo Grial, no pensó que Sengoku y otros dejarían ir a Smokey. Pareces estar preocupado. De repente, la voz de Lifan apareció detrás de Smokey y Charlotte Lindlin. ¿Eres tú, Lifan? Al ver a Lifan, Charlotte Lindlin inmediatamente se levantó de su asiento. No hay rastro de orgullo en ser los cuatro emperadores. Sí, Lindlin, tengo que decir que tú, joven, eres mucho más hermosa. Lifan extendió la mano y saludó, y dijo. Hablando de eso, Barba Blanca y los demás se han ido, te quedas aquí, ¿tienes algo que ver conmigo? Al escuchar esto, Charlotte Lindlin y Smokey se miraron. Luego, Smokey, que ya lo había discutido, dio un paso adelante y se agachó frente a Lifan. De ninguna manera, Charlotte Smokey está demasiado drogada. Para mostrar respeto por Lifan, tenía que hacer esto. Su excelencia Lifan, mamá quiere negociar un trato con usted. Dijo ahumado. Oh, transacción, ¿qué tipo de transacción? Lifan puso sus brazos alrededor de su pecho e hizo una mirada muy interesada. De hecho, es así. Mamá espera usar la carta del despertar de la fruta del diablo para intercambiar contigo algunas armas y equipos que no necesitas. Smiley dijo con una sonrisa. Bastante seguro. La boca de Lifan se curvó. Su excelencia Lifan, ¿qué piensa? Por supuesto, no necesitas armas demasiado poderosas, siempre y cuando no necesites armas y equipos que puedan ayudarme un poco. Charlotte Lindlin se frotó las manos. Dijo halagadoramente. Poder. Oye, sé que no está permitido. Espera, Lifan, dijiste que sí. Si tú puedes. Lifan levantó la vista ligeramente. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 492 ¿Qué? Lifan se unió a la batalla. Puedo aceptar tus tres cartas del despertar. Por supuesto que puedo darte un arma que te ayudará. Sin embargo, tienes que prometerme una cosa. Lifan dijo. ¿Qué pasa, Lifan? Dijiste, mientras pueda hacerlo, estoy dispuesto a hacerlo. Charlotte Lindlin se palmeó el pecho y dijo con confianza. Ser capaz de hacer que Lifan pida ayuda para hacer cosas. En este momento, Charlotte Lindlin tiene un orgullo sin precedentes. No es nada, solo te pido que hagas un trato extra conmigo. Lifan sonrió y levantó su dedo hacia Linksu en el dorso de la mano de Smokey, y continuó. Smokey, quiero comprar el Linksu en tu mano. Si me lo prometes, también puedo darte algunas cosas buenas. Así es, Lifan vino con la maldición en la mano de Smokey. Quiere participar en la Guerra del Santo Grial. Esto no es solo porque quiere proteger a Perona. Es porque Lifan no quería perderse un evento como la Guerra del Santo Grial. Invoca al espíritu heroico, nunca lo ha hecho en el mundo real. Es raro tener esa oportunidad, como una persona a la que le gustan los espíritus heroicos, Lifan nunca se permitirá perderla. Incluso si el espíritu heroico que invocó no era un poderoso espíritu heroico, no le importaba. Todo lo que quería era la experiencia de participar en la Guerra del Santo Grial y convocar espíritus heroicos. Su excelencia Lifan. Smokey miró el Linksu en el dorso de su mano, ¿quieres esto? Su excelencia Lifan, este es un hechizo emitido por la lista dorada. ¿Tienes una forma de transferir? Al escuchar esto, la boca de Lifan se curdó. Tienes que probar todo, ¿verdad? Hablemos de tu respuesta, Smokey. ¿Haces o no haces esta transacción? Smokey se volvió para mirar a Charlotte Lindlin. Charlotte Lindlin asintió después de pensar un poco. Al ver esto, Smokey no tenía idea del rechazo. Dado que Lord Lifan lo necesita, entonces puedes quitártelo. Lifan sonrió y puso su mano en el dorso de la mano de Smokey. Pronto, ante los ojos sorprendidos de Charlotte Lindlin y Smokey, Linzou comenzó a gatear lentamente hacia la mano de Lifan. Inesperadamente, realmente se puede transferir. Smokey levantó la cabeza y miró a Lifan con asombro. En este momento, el cuerpo de Lifan ya estaba emitiendo una tenue luz blanca. Parece que es hora de que comience la guerra del Santo Grial. Lindlin, Smokey, nuestra transacción continuará hasta que yo regrese. No te preocupes, no podré tomar cosas sin pagar. Lifan tiene muchas colecciones, aunque las recompensas del sistema solo pueden ser utilizadas por sus discípulos. Sin embargo, no existe tal restricción sobre lo que puede obtener de Hinban. Zampakuto y Lifan como Sode no Shibayuki obtenidos de la lista dorada se pueden intercambiar. Al momento siguiente, la figura de Lifan se convirtió en una luz que desapareció frente a Linlin y Smokey. Lo mismo sucede en todo el mundo. Kaido, Sengoku y otros fueron enviados a la región donde la lista dorada llevó a cabo la guerra del Santo Grial. Sengoku levantó la cabeza y miró en dirección a Hinban. Cero para flores. Allí, el partido rojo que originalmente escribió su nombre ha sido reemplazado por el nombre de Lifan. Shanks pelirrojo. Eh. Espera, me equivoco. ¿Por qué el participante pelirrojo apareció con el nombre de Lifan? Firefistace. Este es realmente el nombre de Lifan. ¿Por qué es esto? Originalmente era el nombre de Charlotte Smokey. Inflammation Ember. Big Mom, ¿qué te pasó? ¿Lifan mató a su hija? Sabo. No, ¿cómo pudo su excelencia Lifan hacer tal cosa? Kizaru Polusalino. Ey, ey, esto es terrible, Lifan ha terminado, ¿se determinará pronto el ganador de la guerra del Santo Grial? Wittebeard Neogate. Eyelalala, ahora quiero saber, Sengoku, si notaron la cambio de participantes. Uno aukeye miauk. Si no saben que Lifan ha participado en la batalla, será miserable. De acuerdo con la práctica pasada, el mensaje de la lista de oro no se transmitirá al mundo secreto. Akaimu Sakazuki. Lifan de maldita sea, ese tipo debe ser codicioso por el Santo Grial, maldita sea. Cinco ancianos. Lifan, ¿cómo lo hizo exactamente, Charlotte Linlin, ¿no lo explicas? Charlotte Linlin, HMPH, ¿tengo que explicárselo a su antiguo gobierno marino y mundial? ¿Quién crees que eres? En este momento, el mundo estaba hirviendo debido a la participación de Lifan en la guerra. Con la pantalla emergente de la lista dorada, la gente comenzó a buscar la posición de Lifan por primera vez. Segundo, gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 493 Solo puedo esperar que Sengoku esté a salvo. Sede de Marineg 1 La gente en la oficina del Alguacil estaba seria. Oye, problemas. El jefe de Estado Mayor de la Marina Kane suspiró profundamente. Inesperadamente, Lifan elegiría participar en la guerra. Aunque no sé cómo lo hizo Lifan. Pero creía que Lifan debió haber usado algún método para ganar la calificación de Smoky. Este tipo, Lifan, es tan poderoso, ¿por qué molestarse en luchar por el Santo Grial? Esto no coincide con su desempeño anterior. Kizaru parecía confundido. En el pasado, Lifan obviamente tuvo la oportunidad de obtener más recompensas de la lista de oro 3-1-3. Pero no lo hizo, simplemente aceptó la recompensa que le correspondía. Kizaru sintió que si Lifan quería, podría robar las recompensas de los demás. Después de todo, él tiene tanta fuerza. Sin embargo, un hombre tan fuerte rara vez lo hace por sí mismo. Por lo general, deja que sus discípulos se enfrenten a los oponentes. Si este no fuera el caso, Lifan habría tomado el León de Oro original hace mucho tiempo, y Lifan también se habría llevado la octava habitación del emperador en su mano. ¿Por qué esperar hasta que el León de Oro encuentre a Hancock desafortunado? Eh, tienes algo que decir. Acaínu resopló con frialdad. Debe ser la tentación del Santo Grial que actuará. Si ese es el caso, ese sería el mayor problema. Echan suspiró, el Santo Grial que puede hacer que Lifan actúe. Qué poderoso será, deberías poder imaginarlo. Cuando tales cosas están en sus manos, nosotros y el gobierno mundial ni siquiera somos sus oponentes. Y esta es sólo la recompensa por el segundo lugar, no sé después de que Powerlist anuncie la recompensa por el primer lugar. ¿Qué obtendrá Lifan? Al escuchar las palabras de Crane, la habitación volvió a quedar en silencio. No es necesariamente. Kizaru dijo, hay algo como el Santo Grial en segundo lugar. Se necesita un desafío para presentarse. Creo que el primer lugar puede ser mejor que la carta de invocación heroica, pero no necesariamente mejor que el Santo Grial. A menos que el primer lugar también deba ser desafiado para obtener una mejor recompensa. Crane levantó la cabeza y miró a Kizaru. Lo que dijiste tiene sentido, es muy raro que estés dispuesto a usar tu cerebro. Olvídalo, ahora que Lifan ha participado, sólo podemos esperar que Sengoku pueda regresar sin incidentes. Después de hablar, Crane no dijo mucho, levantó la cabeza y miró la lista de oro. Debido a que hay un total de 14 jugadores, la lista dorada tiene 14 pantallas divididas deliberadamente. Cada pantalla corresponde a un jugador. En la esquina superior derecha de la lista dorada, hay un pequeño mapa y otros dispositivos que marcan las posiciones de los jugadores en el mapa. A través de estos, Crane analizó rápidamente la relación posicional entre los maestros rojo y negro. Jim Van, dividiste deliberadamente a los dos grupos de personas en ambos lados de la ciudad. Pero ni el lado rojo ni el lado negro se teletransportan directamente juntos. En otras palabras, ¿quieres que encuentren a sus parejas por sí mismos? Crane dijo suavemente. Aunque Lifan está decidido a ganar, también puedes ver la emoción. Espero que el gobierno mundial no pierda demasiado rápido. Jeje, tal vez veas la sorpresa de Kaido después de ver a Lifan 0, tía Charlotte Lindlin. Lifan, ¿qué tipo de espíritu heroico invocará? Redeashanks. Lifan conoce muy bien el espíritu heroico, ¿no debería invocar directamente un espíritu heroico explosivo? Bon Ebrook. Young, ja, 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 siento que incluso si Lifan convoca a un héroe débil y explosivo, puede ganar el juego. Emperadora Hancock. Sí, la maestra Lifan es la más fuerte. Aokiji Kufan. El maestro Lifan ha comenzado a actuar, esta guerra del santo Grial está a punto de comenzar. Al ver el mensaje de Aokiji, todos dirigieron su atención a la pantalla donde estaba Lifan. Después de observar el entorno circundante, Lifan de repente dio un paso adelante y voló muy rápido hacia la parte inferior izquierda de la pantalla. Y ahí, ahí está Perona. ¿Dónde está esto? Perona miró a la izquierda y miró nerviosa. Aunque sabía que podría ser teletransportado a otro espacio por la lista dorada de la guerra del santo Grial. Pero a la hora del 1-1, Perona todavía se sentía bastante nerviosa. Especialmente cuando Lifan no regresó después de irse. Em. Lifan, ¿qué debo hacer? Perona susurró, pensando en lo que Lifan dijo antes que la ayudaría. Por las palabras de Lifan, Perona no tiene dudas. Aunque no me llevé bien con Lifan durante mucho tiempo, pero con el jefe que contrató su propio trabajo de medio tiempo. Perona todavía sabe un poco. Sabía que una vez que Lifan hiciera una promesa, definitivamente lo haría. El enlace falló, cambie el servicio y vuelva a intentarlo. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 494 Dragones Celestiales ¿Me estás buscando, Perona? De repente, detrás de Perona llegó una voz muy familiar. Em. Lifan. Perona se sorprendió y rápidamente se volvió para mirar detrás de él. Ahí, ¿quién no es Lifan? Em. Lifan, es genial verte. Perona corrió hacia Lifan rápidamente y estiró sus manos delgadas para sostener el dobladillo de Lifan. Es difícil imaginar cuánto extrañaba a Lifan en tan solo un poco de tiempo. Espero recibir ayuda y consejos de Lifan. Espera, profesor Lifan, ¿por qué estás aquí? Perona parpadeó y miró a Lifan con sorpresa. En manos de 14 elecciones 02 que participaron en la Guerra del Santo Grial, Lifan claramente no existía. Perona no entendía por qué Lifan podía aparecer en el diferente espacio que brinda esta lista de oro. ¿Podría ser que la señora Lifan está aquí para ayudarme? ¿Entonces viniste a este espacio con tu propia fuerza? Perona miró a los ojos de Lifan, llenos de emoción. Bueno, estoy aquí para ayudarte. Es solo que, también existe mi propio plan para participar en la Guerra del Santo Grial. Lifan sonrió y le mostró a Perona el hechizo mágico en el dorso de su mano. Mira, Perona, ¿qué es esto? ¿Linshu? Los ojos de Peronami se abrieron de par en par, ¿por qué, el maestro Lifan tiene esto? Ante las dudas de Perona, Lifan le contó sobre el trato con Charlotte Smokey. El diálogo entre Lifan y Perona también fue visto por personas en el mundo real que vieron la transmisión en vivo de Jinban. Por un tiempo, todos estaban sorprendidos y aliviados. Shanks pelirrojo. Así que eso es todo, Smokey vendió linksu a Lifan, ¿entonces puede participar en la Guerra del Santo Grial? El Grial puede ser más alto de lo que pensaba. Kaido Kaido. Lin Lin, ¿realmente te tienes? Incluso deja que su hija negocie con Lifan. Tía Charlotte Lin Lin. Kaido, esto es entre nosotros y Lifan, no puedes controlarlo. Kizaru Polusalino. Es terrible, Charlotte Smokey es una buena jugadora en el juego. Hasta ahora, es posible que no sepan que Lifan participó en la Guerra. Aukkeye Miauk. Con la habilidad de Lifan, es completamente imposible que la gente detecte su existencia. Sabo. Sí, parece que el líder no tiene forma de ganar. Charlotte Smokiride. Jeje, no es esto tan bien bueno. Aunque Sengoku es el maestro del Partido Rojo, definitivamente ayudará a la gente del gobierno mundial. La existencia de Lifan evita que el Santo Grial caiga en manos del grupo de personas del gobierno mundial. Tía Charlotte Lin Lin. Hablando de eso, Stussy resultará ser el maestro de Black. ¿Puedo entender que esa mujer es miembro del gobierno mundial? Ja, ja, me engañé mucho. Shanks Peli Rojo. Recuerdo que esta persona se encuentra entre los emperadores oscuros, la reina a cargo de Happy Street. Phoenix Marco. Los maestros negros eligen de un poder, es difícil no pensar que Stussy es miembro del gobierno mundial. Inflammation Ember. Stussy es bueno para cualquiera, pero quiero ver cómo se desempeñarán esos Celestial Dragons en esta guerra del Santo Grial. Fyre Fistace. Ja, 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 ¿todavía necesitas hablar de eso? Esos tipos van a hacer retroceder al gobierno mundial. Tierra Santa Mariejois. En la oficina de los cinco ancianos. Por el momento, solo hay tres cinco ancianos en la sala. Uno de ellos ha sido transportado a otro espacio para la guerra del Santo Grial. Vi a Lifan en la pantalla, y vi a los tres dragones celestiales que estaban perdidos en la pantalla. Los tres cinco ancianos se quedaron en silencio por un momento. Perona, 313, primero debes llamar al espíritu heroico. Lifan acarició el cabello liso de Perona y dijo. Cuando ingresaste a este espacio, la lista dorada debería haberte dado la autoridad para convocar héroes. Aunque te ayudaré me aseguraré de que tu vida esté a salvo. Pero como has participado en la guerra del Santo Grial, debes invocar tu propio espíritu heroico. Lifan sonrió. En su corazón, estaba bastante interesado en qué tipo de héroe invocaría Perona. Cuando llegó a este espacio diferente, la lista de oro incitó a Lifan. Mientras pienses en convocar espíritus heroicos en tu corazón, el círculo mágico convocado aparecerá automáticamente cerca. Luego, Lifan puede convocar siempre que prepare la reliquia sagrada. Por supuesto, no importa si no hay una reliquia sagrada, como mucho, no puedes especificar la invocación de los espíritus heroicos. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 495 Perona en realidad invocó a Moria. Al escuchar las palabras de Lifan, Perona asintió levemente. Da un paso adelante en silencio, mirando hacia el espacio abierto frente a ti. Anunciar. Perona pensó en llamar al espíritu heroico en su corazón, y dijo solemnemente. Zumbido. Mientras bajaba la voz de Perona. Frente a ella, apareció lentamente una matriz de invocación que brillaba con luz azul. Red Air Shanks. Oye, ¿es este el círculo mágico para invocar espíritus heroicos? Realmente significa el poder. Barba Blanca Neugate. No sé, ¿a qué antiguo héroe convocará esta niña? Aoki Hikusan. Es un placer ver el poder de los héroes antiguos. Los catorce maestros fueron teletransportados a un espacio diferente. En esta etapa, todos los demás todavía están buscando una base segura y tratando de contactar a sus compañeros. Solo Perona estaba realizando la ceremonia de invocación. Por eso, en este momento, las miradas de casi todos estaban puestas en la pantalla exclusiva de Perona. ¿La formación de invocación realmente apareció? Los ojos de Perona brillaron, mirando con entusiasmo al círculo de invocación frente a él. Después de todo, Perona aún es joven, y su Morning Array es algo completamente nuevo para ella y el mundo. Si no tienes curiosidad, es imposible. Ahora, maestra Lifan, ¿qué debo hacer a continuación? Perona volvió la cabeza para mirar a Lifan. Justo ahora, Hinbang me dijo que podemos preparar reliquias sagradas. De esta manera, es muy probable que los espíritus heroicos relacionados con la sagrada reliquia sean convocados. Pero, no tengo una reliquia sagrada. Lifan sonrió y dijo. No importa si no hay una reliquia sagrada, puedes tratarte como una reliquia sagrada. ¿Tomarme como una reliquia sagrada? Perón parecía desconcertado. Así es. Lifan se dirigió ligeramente. Contigo mismo como una reliquia sagrada, hay una mayor posibilidad de convocar a un espíritu heroico que tenga cierta conexión contigo. A menudo, si te llamas a ti mismo como una reliquia sagrada, aumentará la posibilidad de invocar espíritus heroicos con la misma personalidad. Aunque no hay garantía de poder o algo así, es mejor que invocar un espíritu heroico incontrolable. Lifan sabe que no hay héroes en Pirate World. Este mundo tiene la existencia del inframundo, pero el salón del valor, las inhibiciones, etc., son productos de otros mundos. En el corazón de Lifan, en realidad quería ver si Perón se llamaba a sí mismo como una reliquia sagrada. ¿Qué tipo de espíritu heroico será convocado? Bueno, ya que el señor Lifan, usted dijo eso. Me llamaré a mí mismo como una reliquia sagrada. Perón respiró hondo y entró en el centro del círculo de invocación. El misterioso hechizo fue cantado lentamente desde su boca. El círculo de invocación comenzó a girar y los puntos de luz azul flotaron lentamente alrededor de Perón. Junto con el rostro delicado de Perón, se ve tan misteriosa y hermosa. Por favor, debe haber un héroe más fuerte. Perón ahoró en su corazón, y dijo el último mantram en su boca. Estás debajo de mí y confías mi destino a tu espada. Sigue la llamada del santo grial, si sigues esta voluntad y la ley del cielo, responderás de inmediato. Zumbido. Una luz fuerte brilló, y gradualmente, un metro frente a Perona, una luz azul comenzó a converger. Ojo de halcón Miauk. ¿Eh? ¿Quién es ese tipo? Emperador Hancock. No, ¿cómo podría ser ese tipo? Baokun Xion. ¿Ese hombre se convirtió en un héroe? Kizaru Polusalino. Oye, oye, ¿cómo podría existir tal cosa? ¿Es falso? En este momento, la luz se había disipado y el espíritu heroico convocado por Perona ya había aparecido. Sin embargo, ver a esta persona, ya sea Perona o personas en el mundo real, se sorprende bastante. No solo ellos, sino que incluso Li Fan estaba bastante sorprendido. Entonces, ¿es este el efecto del santo grial del otro mundo? Invoca héroes, incluso las almas muertas de este mundo pueden ser convocadas. De esta manera, el tesoro de este tipo debería ser el Shadow Fruit. Este no es un tesoro secreto para otros combatientes. Mientras pensaba en el corazón de Li Fan, la persona convocada abrió los ojos. Aquí está. ¿Estoy muerto? Espera, guerra del santo grial, sirviente heroico. ¿Qué demonios, cómo puedo tener tal conocimiento en mi cabeza? El seguidor, bastante bueno, de Perona parecía aturdido, obviamente no se había sentido aliviado por el hecho de que lo llamaron. ¿Capitán Momoria? ¿Eres tú? Perona abrió mucho la boca y miró sorprendida a la persona que tenía delante. Como era demasiado impactante, incluso se frotó los ojos con fiereza. Sin embargo, cuando volvió a mirar, el sirviente frente a ella seguía siendo el mismo Jeco Moria. ¿Esta voz es Perona? Los ojos de Moria estaban seguros, e inmediatamente siguió la voz y miró hacia arriba. ¿Realmente eres tú, Perona, tú también estás muerta? Espera, ¿tú eres Li Fan? ¿Por qué estás aquí? Castigo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 496 Moria se ha convertido en maga. Marine Hero Garp. Es realmente el tipo Moria, la guerra del Santo Grial llamará a este tipo una invocación de héroe. Sabo. El Santo Grial convoca a las personas que murieron en el pasado al mundo presente. Moria ya está muerta, pero puede considerarse como una persona del pasado. Pero no esperaba que el Santo Grial llamara a personas que todavía estaban vivas no hace mucho tiempo. Aoki Hikuzan. Heiko Moria, aunque es Shichibukai, todavía es un poco más débil en fuerza. Aokeyemi Auk. Eso no es necesariamente cierto. El Espartaco antes de su muerte claramente no tenía un poder tan aterrador. Pero después de ser convocado al mundo real como un Berserker, el poder que explotó es suficiente para que cualquiera lo valore. Excepto Li Fan Kizaru Polusalino. Parece que esta es la verdad, es decir, Moria obtendrá un nuevo poder... Por otra parte, los sirvientes que son convocados deberían tener algún tipo de empleo, ¿verdad? ¿Qué tipo de trabajo será Moria? ¿Qué pasa? Parece haber notado el mensaje de Kizaru. Pronto apareció en la pantalla un texto de introducción dedicado a Perona. Un maestro. Perona. Seguidor. Heiko Moria. Introducción al primer trabajo. Lanzador. Mago. Tesoro. Un tipo de tesoro. Momousa Gijion. Mago Heiko Moria. Si este hombre todavía tiene el poder de la fruta de la sombra durante su vida, debería ser más adecuado para él que un mago. Charlotte Smokey. Jeje, el mago, ¿no crees que encaja bien con Jeko Moria? Las habilidades de ese hombre son algo así como un mago misterioso, Agup. Shanks Peli Rojo. Desafortunadamente, Lee Fan fue a participar en esta guerra del santo grial, de lo contrario, puedo escuchar su explicación. Nico Robin. De acuerdo con la introducción de la guerra del santo grial dada por la lista dorada, cuando un espíritu heroico es llamado como esclavo, le asignará una referencia de trabajo de acuerdo con su capacidad para adaptarse al alcance. Moria, este hombre puede ser capaz de adaptarse a las dos carreras de mago y encubierto, pero aquí pasa a ser asignado a la carrera de mago. Rede a Shanks. Bueno, tiene sentido. De acuerdo con la situación de Spartacus antes, después de ser convocado como sirviente, la habilidad de Moria se fortalecerá. Las carreras del mago y de los ocultos deben fortalecerse en dos direcciones. Auk y Yemi Auk. También es posible que la habilidad actual de Moria para esconderse se haya debilitado. Jack de Drog. Habiendo dicho eso en el pasado, no hay muchas cosas que no entienda todavía. ¿Qué significa ese tesoro y tipo de tesoro? ¿Por qué es un signo de interrogación? Himbang no lo sabe también. Phoenix Marco. ¿Crees que la lista dorada no lo sabrá? Incluso sabe qué habilidades marciales, habilidades con la espada y habilidades tenemos. La razón por la que se muestra el signo de interrogación aquí es que Himbang tiene la intención de mantenerlo en secreto por el momento. Cuando Moria use el tesoro, la lista de oro actualizará naturalmente la información. Charlotte Katakuri. Claro. Al mismo tiempo, el otro lado. Al ver que Moria se sentía muy desconcertada y sorprendida, Perona se ocupó de la guerra del Santo Grial. Y le dijo a Moria que se había convertido en una discípula externa de Lifan. Por supuesto, también incluye al Golden Lion Shiki asesinado por Ancock. Para que Perona se convierta en discípula de Lifan, se puede decir que Moria es bastante impactante. Antes de su muerte, Moria había buscado el gimnasio de Lifan. No esperaba que después de su muerte, su tripulación, Perona, tuviera suerte de tener una relación con Lifan. Al mismo tiempo, después de escuchar la descripción del Santo Grial de Perona, finalmente creyó en la información sobre el Santo Grial en su mente. Jejeje, Golden Lion Shiki, ese tipo finalmente obtuvo retribución. ¿Quieres convertirte en el Señor Supremo del Mundo? ¿Quieres controlar zombies más poderosos? Al final, ese tipo inevitablemente será asesinado. Al escuchar la noticia de la muerte de Golden Lion Shiki, Moria se echó a reír. Incluso su mal humor por haber sido asesinado por Golden Lion se ha vuelto mucho más fácil. Lifan, esta debería ser mi primera reunión contigo. Inesperadamente, mi reunión contigo sería de esta forma. Estás aquí para ayudar a Perona. Entonces, después de ti, definitivamente me ayudarás a resucitar. Después de reír, Moria bajó la cabeza y miró a Lifan con ojos brillantes. Después de finalmente ser convocado al mundo real, ¿cómo podría Moria querer regresar al frío mundo de los muertos vivientes? Él ya sabía que el Santo Grial podía pedir un deseo. Moria ahora solo espera que Perona pueda ganar el Santo Grial al final. De esta manera, podrá pedir un deseo de resurrección. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 497 Aparece el juez. Bonnie Broock. Esta Moria, en realidad pensando en la resurrección. Como una sombra privada de Moria, Broock solo puede vivir en un mundo sin luz. Después de escuchar las palabras de Moria, una emoción incómoda surgió de inmediato en mi corazón. Obviamente, no quiere que Moria resucite. No solo Broock, sino las personas que han sido lastimadas por Moria piensan de esta manera. Incluso el gobierno mundial que una vez reconoció a Moria como los siete señores de la guerra del mar no quiere que Moria resucite. Después de todo, después de que Moria resucitó, no pudo convertirse en el poder de combate del gobierno mundial. Dado que Perona y Lifan son cercanas, no hay razón para no quedarse con Lifan después de que Moria resucite. ¿Quieres decir que quieres que te ayude a ti y a Perona de ganar el Santo Grial? Lifan levantó las cejas y miró a Moria con interés. Creo que lo olvidaste, también participo en la guerra del Santo Grial. Por el Santo Grial, también estoy calificado para luchar. La tez de Moria estaba estancada, solo entonces notó el linksu en el dorso de la mano de Lifan. Pero no tienes que preocuparte demasiado. Ahora que Perona te ha convocado, entonces puedo usar mi propia fuerza para mantenerte en el mundo real. La premisa es que tienes que prometerme que no me causarás problemas. Moria es diferente a Perona. Tiene sus propias ambiciones. Si Moria es la misma de antes, mantén sus ambiciones. Para obtener un poder más poderoso, toma la sombra de otros y crea zombies. Lifan no tenía la intención de ayudar a Moria. Pero si pudiera contenerse, a Lifan no le importaría permitir que el deseo de Perona lo mirara. Al escuchar las palabras de Lifan, Moria se llenó de alegría y asintió con la cabeza a Lifan. Lo sabía con el poder de Lifan. Es simplemente imposible que la combinación de Perona y yo gane la guerra del Santo Grial. En este momento, solo puede esperar que Lifan haya dicho que es verdad. Está bien, Moria, no pienses en los demás. Si bien todavía hay tiempo, primero debes familiarizarte con tu propio poder. Ahora tienes un poder diferente al que tenías antes. Creo que deberías sentir esto. Si luchas de la misma manera que antes, el efecto es muy pobre, Casters Moria. Las comisuras de la boca de Lifan se curvaron ligeramente, Moria contenía mucho poder mágico. Como Lifan, que posee múltiples cartas de rango heroico, es solo en virtud del poder mágico de Moria y el aliento de su cuerpo que puede conocer su carrera. Sí, tengo que familiarizarme con eso. Moria asintió e inmediatamente se sentó, sintiendo cuidadosamente la magia en su cuerpo y el conocimiento en su mente. En este momento, no lejos de Lifan y otros, un estallido de luz dorada cayó repentinamente del cielo. Pero Na y Moria inmediatamente miraron nerviosamente. Neugate barba blanca. ¿Eh? ¿Qué es esa luz dorada? Bestia caído. ¿Podría ser que Lifan convocó a los sirvientes? No, Lifan no sacó la matriz de invocación. Firefistace. ¿Luz dorada? Siempre se siente diferente a convocar espíritus heroicos. Shanks pelirrojo. La luz que cae del cielo, ahora todos los demás pueden determinar esta posición, tal vez alguien quiera explorarla. Cero para flores. Charlotte Smokey. Espera, la figura en la luz dorada, ¿por qué me siento un poco familiar? Sabo. ¿Ese es Paige? Por cierto, debe ser ella. Ella está aquí para tomar una decisión sobre esta guerra del santo grial. La caída de la luz dorada hizo que Moria y Perona miraran de inmediato. Había una mirada de alerta en su rostro. Em. Lifan, ¿qué es eso exactamente? Perona se escondió voluntariamente detrás de Lifan y respondió nerviosa. Su excelencia Lifan, ¿no sería ese el sirviente que convocó? Moria siguió los pasos de Perona y llegó detrás de Lifan. Al ver la apariencia de Moria, Lifan se quedó sin palabras por un tiempo. Dije, eres un hombre grande, ¿por qué eres como Perona? No vas a ser espiritualizado, ¿puedes esconderte poco después de ser espiritualizado directamente? Lifan negó con la cabeza y continuó. Ese no es el sirviente heroico que llamé. Sin embargo, no tienes que preocuparte demasiado. Ese es el árbitro gobernante de esta guerra del santo grial. Mientras no hagas nada ilegal, ella no tomará medidas contra ti. En ese momento, la luz dorada se había disipado, revelando a una chica con cabello dorado por dentro y una sensación de sacralidad en todo su cuerpo. Uh, si rompo las reglas, ¿tiene ella ese poder para hacerme? Moria miró a la esbelta chica de enfrente, realmente no creía que tuviera mucho poder. Pero después de ver la verdad, el rostro de Perona se volvió extremadamente solemne. Después de todo, en la lista de oro anterior, también vio que realmente resistió el ataque mortal de Spartacus con su propia fuerza. Segundo. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 498 La maestra Lifan cumple razonablemente, ¿tienes algún comentario? Seguidor. Juana de Arco. Trabajo. Gobernante, adjudicador. Tesoro. Mi señor está aquí, tesoro de encantamiento, santo del loto rojo, tesoro de ataque especial. Primero, como árbitro de esta guerra del santo grial, Juan tiene un poder de gestión absoluto. Se le han dado varias habilidades especiales. Puede ver a través de los nombres reales y la inteligencia de otros seguidores, y puede detectar a los seguidores a 10 kilómetros a la redonda. Las habilidades de bloqueo de la respiración de los seguidores ocultos no son válidas para ello. Una de las más importantes es que Juan puede usar dos mantras para dar órdenes obligatorias a los otros dos seguidores. Pelirroja Shanks. Realmente es Juan. Pensé que vería a otros jueces. Wittebeard Neugate. Cuando se trata del 17 de marzo, no es seguro si hay otros adjudicadores. Aukkeye Miauk. Sabemos muy poco sobre la configuración de los adjudicadores, y no podemos saber las condiciones para convertirse en adjudicatario. Sin embargo, no creo que el único juez sea Juan. Tal vez ella solo respondió a la guerra del Santo Grial. Tía Charlotte Lingling. Este adjudicador realmente tiene un poder de gestión absoluto. Se dice que la maldición de orden puede ordenar directamente al seguidor que se suicide. Bestia Caido. Justo ahora, Jin Bang dio esa información. En otras palabras, mientras Juan vea cuál de sus seguidores no es agradable a la vista, puede ordenarle que se suicide. Sabo. Dado que ella es la jueza, definitivamente puede hacer una adjudicación justa. No debe usarse al azar en otros seguidores. Bestia Caido. H.M.P.H., eso no es necesariamente cierto. Neugate Barba Blanca. Veamos, que Jeanne está a punto de contactar a Lifan y los demás. Habiendo dicho eso, la información del tesoro del juez se revela directamente. El que una vez bloqueó el ataque de Spartacus no sería el tesoro del encantamiento mi señor está aquí, ¿verdad? Pluton Ray Lake. También hay un tesoro de agente especial Red Lotus Saint, no sé qué efecto tiene. Ustedes son los maestros rojos Perona y Lifan de esta guerra del Santo Grial. Hola, soy el árbitro de esta guerra del Santo Grial. Juan caminó frente a Lifan y Perona y habló suavemente. En este momento, Moria ya se había convertido en un estado espiritual. Los ojos humanos ordinarios ya no pueden verse afectados por su posición. Sin embargo, Moria sintió que Jeanne parecía saber dónde estaba y miró con calma dónde estaba. Sí, ¿cómo estás, Zenjin? Encantado de conocerte. La boca de Lifan se curvó y Raoyu miró a la hermosa chica frente a ella con interés. Al igual que en mi propia impresión, la Juan frente a mí es la misma que la Juan Lifan conoce en términos de temperamento y vestimenta. ¿Casta justicia? ¿Qué es eso? Jeanne inclinó la cabeza y miró a Lifan con cierta confusión. No te preocupes. Me refiero a la señorita Lifan. Eres muy justo al decidir la guerra del Santo Grial. No tienes otro significado. Lifan agitó la mano y dijo con una sonrisa. Siempre siento que no quisiste decir eso. Juana frunció el ceño. Por cierto, sabes mi nombre. Sucede que conoce tu imagen. Lifan se encogió de hombros, tengo bastante curiosidad, ¿cómo es que aterrizaste donde estaba yo? ¿Es una coincidencia, o hay algo ilegal de nuestro lado? Dicho esto, Lifan miró seriamente a Juan, a quien se conoce como justicia casta frente a él. En la vida anterior, debido a que Juana de Arco estaba en cierta guerra del Santo Grial, parecía ser parcial e injustamente silbante. Mucha gente la llama por el apodo de justicia casta. Aunque la guerra del Santo Grial es diferente de la guerra del Santo Grial en curso, a Lifan no le preocupa ser parcial con los demás. Con el poder de Lifan, incluso Juan como juez, Lifan no tiene miedo. Sin embargo, Lifan todavía tenía curiosidad por saber por qué Juan acudió a él. Después de todo, él es el único entre los 14 jugadores que obtuvo el derecho a participar en la guerra del Santo Grial de otros. Acaínu Sakazuki, HMPH, Lifan obtuvo el derecho de participar en la guerra de otros. Esto debe ser una violación de las reglas. Esta Juan definitivamente sentenciará a Lifan a una falta. Mujer emperador Ankok, Red Dog, ¿de qué estás hablando? Mi maestro Lifan participó en la guerra de manera razonable y complaciente. ¿Cómo podría ser posible una falta? Quizá Rupolusalino, pero, el derecho de Lifan a participar en la guerra originalmente pertenecía a Charlotte Smoky. Tal vez fue una violación de Lifan unirse a la guerra. Tía Charlotte Lindlin, mono amarillo, te tiras un pedo. El linksu de mi hija se le dio a Lifan voluntariamente. ¿Cómo podría cometer una falta Lifan? Charlotte Smoky, mamá tiene razón. Cambió voluntariamente a Linzo o a su excelencia Lifan. No tengo mala voluntad. Por lo tanto, su excelencia Lifan no tiene absolutamente ninguna falta. Emperador Ankok, ¿escuchaste eso? Uno, uno, yeyou un monkei. Si su marine está diciendo tonterías, incluso si el señor Lifan se detuvo, también iré a su sede marine. Uno. Jefe de Estado Mayor de la Marina. De acuerdo, todos, dejen de discutir, miren la transmisión en vivo de la lista dorada con cuidado, podemos entender. Al ver que la situación se salió un poco de control, rápidamente se puso de pie. Si Ankok realmente vino a la sede de Marineg 1 para hacer un viaje. Incluso si el viejo marine puede detener a Ankok, la sede de Marineg 1 definitivamente sufrirá pérdidas graves. Crane no quería ver este punto de todos modos. Sin mencionar que Ankok puede hacer un viaje con los otros discípulos de Lifan. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 499 invoca a los vengadores. Vendré aquí porque la dama a tu lado llamó primero al sirviente. Y seguí el pasaje donde descendió el seguidor, y aterricé aquí. Juana habló. Así que eso es todo, está bien, estoy pidiendo más. Lifan asintió. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Actúas así con nosotros? Esto no debería estar en línea con las acciones del árbitro. Juana negó con la cabeza. Su excelencia no se preocupa por mí. Acabo de dar un paso adelante para saludarte. Ahora, solo Perona ha convocado a los sirvientes. Después de que otros llamen a los seguidores, naturalmente iré a otros lugares. Al escuchar lo que dijo Juan, Lifan frunció levemente la frente y aceptó lo que dijo Juan. Está bien, entonces puedes hacer lo que quieras. Debería llamar a mi sirviente 02 también. Lifan se estiró y dio un paso adelante, pasó a Jeanne y caminó detrás de ella. Al momento siguiente, no muy lejos frente a Lifan, apareció automáticamente una formación de invocación. Al ver que Lifan estaba a punto de convocar a un seguidor, Jeanne, naturalmente, miró fijamente. Redair Shanks. Aquí, Lifan está a punto de convocar a los espíritus heroicos. Ygeleye Miauk. Con el poder de Lifan, tal vez no haya necesidad del llamado seguidor en absoluto. Wittebeard Neugate. Demonios, la la la, ya que es la regla del santo grial convocar a un sirviente, Lifan aún necesita seguir las reglas del santo grial si quiere obtener el santo grial. Sabo. La formación de invocación de Lord Lifan coincide con la posición donde Jeanne acaba de descender. No sé si esto es un accidente. Charlotte Smoky. Su excelencia Lifan conoce la guerra del santo grial y conoce muy bien la guerra del santo grial. Es difícil pensar que su excelencia Lifan no tenga otro significado profundo al hacer esto. Bajo la mirada de Juana de Arco y la audiencia en el mundo real, Lifan sacó una carta de la tesorería de su rey y la colocó en el centro del círculo de invocación. Sabo. ¿Es esa la tarjeta de carrera heroica? Shanks Pelirojo. Espera, Lifan todavía tiene ese tesoro. Neugate Barbablanca. No es de extrañar que Lifan conozca tanto a los héroes. Resulta que todavía tiene algo similar a la carta de rango heroico en la mano del dragón. Tía Charlotte Lindlin. Con la tarjeta de rango heroico, Lifan podrá designar a cierto sirviente para convocar. Kizaru Polusalino. Oye, oye, esto puede considerarse una falta. Aokijikuzan. No debería haber reglas. No puedes usar cartas de rango para invocar héroes. Jeanne frunció el ceño ligeramente y, con su habilidad, pudo sentir naturalmente el poder del espíritu heroico contenido en la carta en la mano de Lifan. Sin embargo, ella no detuvo a Lifan. De hecho, para las reliquias sagradas de los sirvientes, no existe ninguna disposición que indique que a Lifan no se le permite usar la tarjeta de servicio heroico. Es solo que si Jeanne puede ver el contenido en la tarjeta de rango que sacó Lifan. Me temo que ahora no puede mantener su estado de ánimo tranquilo. En el diseño de la tarjeta de clasificación, se dibuja claramente una niña que se ve exactamente como la cara real. La única diferencia es que la chica de la tarjeta de rango lleva una armadura negra y su cabello ha cambiado de dorado a blanco. En términos de imagen, la niña en el patrón de la tarjeta de rango también es muy diferente del cielo sagrado de Juana de Arco. Mientras Lifan cantaba el hechizo, el círculo de invocación se activó gradualmente. Al principio, normalmente emite una luz de color blanco afulado. Solo después de un tiempo, las partículas mágicas azules y blancas se quemaron de la nada. Toda la matriz de invocación estaba aún más rodeada por un estallido de llamas ardientes. ¿Qué pasa? ¿Cómo se encendió la formación de invocación de Lifan? Sabo. ¿La forma de invocación de cada seguidor es diferente, o es solo porque la invocación de Lifan es especial? Ahora, solo Perona ha convocado con éxito al sirviente. No hay tantos casos que puedan comparar las formaciones de invocación de Sabo y Lifan. Neugate Barbablanca. No debería ser así. Lifan quiere convocar a un seguidor particularmente fuerte. Tía Charlotte Lindlin. Dado que Lifan conoce al héroe, es difícil no pensar que no lo haría. Acaín Usakazuki. Maldita sea, Lifan hizo algunos trucos. Esto es. Jeanne frunció el ceño, mirando el círculo de invocación frente a Lifan. Sintió un odio extremadamente poderoso por la formación de invocación de Lifan. ¿Un sirviente de la carrera Berserker? No, es otro sentimiento. Débilmente, Joan sintió que Lifan estaba convocando a una especie de seguidor violento. Después de unos segundos, las llamas en la formación de invocación se extinguieron y una hermosa niña apareció frente a Lifan. A Benjer, el esclavo, vino en respuesta a la llamada. Gracias, humano. Conmigo, Joan, la victoria de esta guerra del santo Grial te pertenece. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 500 Sacude la olla, se me da bien. Neugate barba blanca. Eh. Juana. ¿Cómo convocó Lifan a Joan? Sabo. Es realmente sorprendente. Es Lifan. Ascua de inflamación. Esta Juana tiene la misma apariencia que la Juana del juez, pero hay una gran diferencia de temperamento. ¿Cuál es la situación? Firfistace. ¿Es la hermana gemela de la jueza Juana de Arco? Quizá Rupolusalino. Si este es el caso, ¿no sería que la jueza Juana de Arco sería parcial con Lifan? Mirando la apariencia de Black Juan, escuchando la presentación de Black Juan. Todas las personas que estaban viendo la transmisión en vivo de la lista dorada quedaron atónitas. No solo ellos, sino incluso Joan como juez, después de ver a los sirvientes convocados por Lifan. También cayó en un estado lento por un tiempo. Y Lifan, cuando la gente no lo notaba. Recuperó la tarjeta de rango heroico que acababa de llevar a la casa del tesoro. Sí, ¿cómo estás, Negra Juan? Feliz de verte. Esta guerra del santo grial se encargará de ti, jaja. Mirando la belleza frente a él, la boca de Lifan se levantó involuntariamente. Participa en una guerra del santo grial finalmente. Lifan, naturalmente, no tiene la intención de participar de manera adecuada. Desde que Eim comenzó la guerra del santo grial de 14 personas debido a la codicia. Lifan sintió que era posible convocar a un sirviente a venger fuera de las siete carreras principales. Por lo tanto, Lifan colocó deliberadamente la matriz de invocación en el lugar donde descendió la adjudicadora Juana de Arco. Es por eso que la tarjeta de rango heroico de Joan Alter fue sacada como una reliquia sagrada para invocar. Afortunadamente, con la incorporación de los dos, Jeanne Alter respondió a su llamada. Vino aquí desde el trono de los espíritus heroicos. En una guerra del santo grial. El juez y el vengador aparecen al mismo tiempo. Y el árbitro y el vengador son Baizen y Eizen respectivamente. Este sentimiento es realmente agradable. En este momento, Lifan sintió que tenía algo de comprensión y placer. No te preocupes, conmigo, debes. Joan Alter se acercó a Lifan y dijo con confianza. En este momento, su mirada cruzó el cuerpo de Lifan y vio a su adjudicadora Juana de Arco mirando asombrada detrás de Lifan. Uh, ¿quién es este tipo? Jeanne Alter inclinó la cabeza, su rostro inexpresivo. En este momento, Baizen finalmente se recuperó. Caminó hacia Lifan enojada y dijo. Inesperadamente convocaste a los sirvientes de la carrera de los vengadores. Además, resultó ser mi reverso. Has violado las reglas. En palabras de Baizen, se reveló bastante insatisfecho. Al mismo tiempo, también apareció información sobre Joan Alter en la pantalla exclusiva de Lifan. Un maestro. Lifan. Seguidor. Juana de Arco Alter. Carrera. Vengador, vengador. Tesoro. Tipo de tesoro. Shanks pelirrojo. ¿Qué dijo Joan hace un momento? El sirviente convocado por Lifan es su reverso. ¿Qué significa eso? Sabo. ¿Es otra Joan? Sombrero de paja Luffy. Es tan difícil de entender, ¿qué quieres decir? Charlotte Smoky. La Joan Alter invertida, significa alguien que tiene el mismo cara como la jueza Joan, pero tiene una personalidad completamente diferente. Jefe de Estado Mayor de la Marina Crane. La agencia de empleo de los vengadores, la agencia de empleo fuera de las siete principales agencias de empleo. Esta vez, Lifan violó las reglas. ¿Violación? ¿Dónde violé las reglas? Ante la reprimenda de Bai Jeanne, Lifan extendió las manos y dijo como si no tuviera nada que ver con él. Lo viste hace un momento, pero canté el hechizo de la invocación. Entonces apareció Joan Alter. Esto solo puede ser una coincidencia en el mejor de los casos. Creo que, en lugar de prestar atención a mi lado, deberías ir a ver cómo está el Maestro Negro. Al final del día, caerás en esta guerra del Santo Grial. Wonderzao es porque quieren hacer trampa y dejar que su propia gente comience directamente la guerra del Santo Grial, lo que desencadenará la guerra del Santo Grial de estas catorce personas. Son los que hacen trampa con más facilidad. El viejo dios de Lifan estaba allí. Durante un tiempo, incluso el propio Lifan creyó que lo que decía era verdad. Barba Blanca Neugate. Demonios, la la la, Lifan, este niño, realmente interesante, incluso abrochó la olla del lado del gobierno mundial. Mujer Emperatriz Ancock. ¿Y qué, no es irrazonable lo que dijo Lifan? ¿No significaba que comenzaron la batalla del Santo Grial de catorce personas? Uokuan hace. Papá no quiso decir eso. Olvídalo, lo dejaré en paz. Suerte. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 501. ¿Lin Zhou? No me importa. Tú, lo que estás hablando es pervertido. Juan negó con la cabeza, no, debes estar restringido en esta guerra del Santo Grial. Eh. ¿Quieres decir que mi maestro hizo algo malo? Jeanne Alter miró a Jeanne muy infeliz. ¿O crees que no debería existir? Después de tanto esfuerzo, Juan Alter ha adivinado aproximadamente la situación actual. Sin embargo, ella no estaba de acuerdo con Juan. ¿De esa manera, no sería equivalente a estar en desacuerdo contigo mismo? No, no quise decir eso. Frente a Juan Alter, que se parecía exactamente a él, Juan negó con la cabeza. Solo creo que en esta guerra del Santo Grial, no debería haber participantes de la carrera de los vengadores. A través de la autoridad del adjudicador, Juan ya sabe qué tipo de existencia tiene Juan Alter frente a ella. Juan Alter no es un patrón de inversión de 320. Es un servidor heroico que se forma sobre la cabeza según la postura inversa que debe tener. Pero aún así, Juan no quiere tener ningún conflicto con el Juan Alter que tiene delante un recuerdo común con él. Sin embargo, su responsabilidad como árbitro le impidió hacerlo. Entonces, ¿qué tipo de castigo quieres castigarme? Lifan miró a Juan con interés. ¿No quieres usar tu hechizo mágico para devolver a Jeanne Alter al trono de los espíritus heroicos? Oh, ¿qué restricciones me impondrán? En realidad, no creo que debas estar tan nervioso en absoluto. Es solo un seguidor de la carrera de los vengadores. Mientras la trates como una seguidora ordinaria, ¿terminará pronto? Al escuchar esto, Juan negó con la cabeza de inmediato. No, los vengadores son una agencia de empleo además de las siete principales agencias de empleo. Ten la habilidad más ofensiva entre todos los sirvientes. No puedo dejarte ir. La boca de Lifan se curvó e interrumpió a Juan directamente, diciendo, Entonces, ¿qué nos vas a hacer? ¿Podría ser que planeas luchar contra nosotros? Juan miró a Lifan y Juan Alter con impotencia. Aunque Lifan parece haber hecho una llamada ilegal, no tiene forma de restringir a Lifan y Juan Alter. Después de todo, es imposible que Juan use su autoridad para dejar salir a Juan Alter. A continuación, actuaré contigo. Te monitorearé con mis ojos, si vuelves a hacer algo ilegal. Usaré mi poder para restringirte. Sacudiendo la cabeza, Juan les dijo a Lifan y Juan Alter. Como castigo por tu violación esta vez, debo quitarte uno de tus hechizos. Después de mucha deliberación, Zen, au, de solo puede pensar en tal solución. Ja, ¿de qué estás hablando? Juan Alter dio un paso adelante, clavando el dedo en el peto delantero de Juan. ¿Por qué dices que tomas una maldición de la jerga, solo tomas una maldición de la jerga? ¿Quién crees que eres? Ten cuidado, te mataré, bastardo. Juan miró a Juan Alter en silencio y no se enojó por lo que dijo. Luego, volvió su mirada hacia Lifan, como si esperara que Lifan tomara una decisión. Eh, mujer aburrida. Juan Alter la miró. Si Juan hubiera reaccionado a lo que acaba de decir, Juan Alter seguiría discutiendo con ella. Pero Juan estaba de pie tan pacíficamente, y Juan Alter no podía decir mucho. Por el contrario, mirar a las dos Juanas de Arco detrás de Lifan fue muy interesante. Originalmente pensó que cuando los dos se encontraran, estallaría un feroz conflicto. Pero el resultado es que parece haber alguna contradicción entre los dos. Pero está lejos de alcanzar el nivel de práctica. Incluso si Lifan hizo una invocación ilegal, en realidad fue solo para que Lifan entregara un hechizo. Oye, maestro, ¿realmente no quieres inventar un hechizo mágico? Juan Alter se paró junto a Lifan y preguntó. Aunque no me gusta que el maestro use a Lingxu para darme órdenes. Pero, en cualquier caso, es una prueba de que hemos concluido un contrato. Más importante aún, ¿por qué debería decir castigo? Tenemos que aceptar el castigo. Al escuchar lo que dijo Juan Alter, Lifan sonrió y le dio una palmada en el hombro. Está bien, entiendo. Lingxu, hay tres golpes en total, incluso si se elimina uno, la prueba de nuestra conclusión del contrato todavía está allí. Además, Lingxu solo puede considerarse como una forma de nuestra relación. Lo importante es la amistad entre nosotros dos. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 502 Si tú eres demasiado especial, quiero supervisarte. Fue solo un hechizo, para ser honesto, a Lifan no le importó en absoluto. Aunque el uso del hechizo puede aumentar el poder mágico del seguidor. Pero para Lifan, no hay necesidad de esta magia. Incluso Lifan puede usar el poder que su dios necesita para hacer que Jeanne Alter vea el tesoro Sanlian. Al igual que cuando solía jugar juegos. Más despiadadamente, Lifan siente que también puede dejar que Jeanne Alter logre la libertad total. Tal vez se pueda hacer. Pensó Lifan. Mientras consuma maná, no hay velocidad de recuperación de su propio maná. No hay problema con la libertad del tesoro o algo así. Antes de que Jeanne Alter objetara, Lifan levantó la mano hacia Jeanne Alter. Bajo el control del propio Lifan, un golpe en el dorso de su mano hizo que la maldición brillara en rojo. Después de un segundo, las partículas mágicas rojas de automatización se disiparon. Eso es todo, señorita adjudicadora. Mirando el Linshu que todavía tenía rastros en el dorso de su mano, Lifan dijo con una sonrisa. Eh, está bien. Jeanne miró la cara de Lifan, y luego el dorso de la mano de Lifan, su rostro estaba un poco sorprendido. ¿Acabas de acabar con Linshu tan fácilmente? Juan todavía está un poco confundida. Es lógico que el maestro sea particularmente fantasioso con su propia maldición de hechizo. Eso no solo permite que los propios seguidores sigan sus propios comandos. En momentos críticos, también puedes usar Linshu para fortalecer a los seguidores. Deje que los seguidores tengan la ventaja en la batalla. Pero, aquí está Lifan. No mostró ninguna insatisfacción con Linshu en absoluto. Originalmente, Juan pensó que necesitaría pasar algún tiempo hablando. O se necesitan algunas medidas coercitivas para que Lifan se someta. Después de tomarlo, fue Lifan quien fue recibido con un hechizo ordenado. De lo contrario, ¿no es esto lo que pediste? Lifan sonrió, ¿o esperas que me resista? ¿Entonces tienes una pelea conmigo? Por un lado, Juan Alter miró a Juan y dijo insatisfecho. ¿Qué pasa contigo? Ya ha tachado a Linshu, ¿todavía lo estás cuestionando? Realmente, eres demasiado honesto. Jeanne Alter miró a Lifan. No deberías escucharla, el problema es que tendré una pelea con ella. Lifan sonrió y le dio unas palmaditas en el hombro a Juan Alter, luego sonrió. Bien bien. Es solo una maldición de orden, y no tengo la intención de imponerte una orden. En cuanto a usar magia para fortalecerte, no creo que esto sea necesario. Después de hablar, una poderosa magia surgió del cuerpo de Lifan. El poderoso flujo de poder mágico incluso provocó una ráfaga de viento alrededor de Lifan. La explosión de poder mágico incluso alcanzó el poder mágico producido cuando el hechizo se disipó antes. ¿Este poder mágico? Los hermosos ojos de Jean Arc Alter se abrieron, miró a Lifan con incredulidad. ¿Eres realmente un ser humano, por qué tienes un poder mágico tan poderoso? Aunque después de aceptar la llamada y firmar el contrato. Jeanne Alter era vagamente consciente de lo extraordinario de Lifan. Pero después de que Lifan explotó su poder mágico. Jeanne Alter sintió que todavía lo subestimaba. De hecho, ¿eres realmente un ser humano, Lifan? Va y Jeanne dio un paso adelante, mirando la figura de Lifan con vista y cuidado. Juan sintió que el poder mágico acababa de superar a muchos monstruos. No es como el poder mágico que pueden poseer los magos contemporáneos. Adivinar. Lifan se encogió de hombros. Cero para flores. Señorita adjudicadora, lo que debemos hacer, lo hemos hecho. A continuación, planeo cambiar de lugar con mis amigos. Si no tienes nada más, por favor perdóname por no estar conmigo. Lifan asintió con la cabeza a Juan y saludó a Perona, que había estado observando durante mucho tiempo. Dio media vuelta y tiró de Juan Alter, y se alejó con Perona. Debido al movimiento de Juana de Arco hace un momento, personas con una aguda percepción se han precipitado aquí. Aunque pertenecen al mismo equipo rojo. Pero Lifan no tenía la intención de unir fuerzas con ellos. Cero. Además, por el momento, Lifan no reveló como otros que reemplazó a Charlotte Smokey para participar en la guerra del Santo Grial. Mirando la espalda de Lifan y otros que se iban, Juan frunció el ceño. Después de pensar un poco, dio un paso adelante y lo siguió. De verdad, mujer, ¿hay algo más? Al escuchar el movimiento detrás de ella, Jeanne Alter se dio la vuelta insatisfecha. No creas que eres mi otro yo, realmente no te haré nada. Mi resistencia tiene límites. Juan se detuvo a un metro de Juan Alter. No te preocupes, no tengo malicia contra ti y tu señor. Es solo que Lifan parece demasiado especial. Por lo tanto, quiero caminar contigo por un tiempo. Mientras tanto, si peleas con otros, no interferiré violando las reglas. Al escuchar lo que dijo Juan, ¿qué más quería decir Juan Alter? En este momento, Lifan habló. Solo déjala que te siga. De todos modos, no perderemos nada. Segundo, gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 503 La alianza de Sora y Zoro Inflammation Ember El sirviente convocado por Lifan resultó ser la agencia de empleo con el poder de ataque más fuerte. ¿Por qué Lifan hizo esto? Con su poder, no tiene por qué ser así. Grúa del Estado Mayor de la Marina Muy extraño, Lifan es obviamente una invocación designada con la Reliquia Sagrada. Incluso si hay una violación y el adjudicado deduce un mantra, tiene que convocar a Jeanne Alter. Es difícil imaginar el propósito de lo que haría. Shemale Bentan ¿Qué hay que pensar? Con el poder de Lifan, participar en esta guerra del Santo Grial es tan simple como jugar un juego. Tal vez Lifan convocó a Johan Alter, solo porque prefiere a Johan Alter. Pelirroja Shanks Hola, 20 de marzo. Tengo que decir, Bentan, que lo que dijiste tiene algo de verdad. Incluso Lifan definitivamente estaría interesado en algunos héroes antiguos. Ahora que tengo la oportunidad de convocar, naturalmente quiero intentarlo. Wittebeard Neugate Pero la pregunta es, ¿Johan Alter es realmente un héroe antiguo? Juan puede ser un personaje en la antigüedad, pero mirando sus conversaciones anteriores, Johan Alter solo debería aparecer debido a algunas circunstancias especiales. El reverso de Juana de Arco Héroe marino Garp Realmente, es problemático invertir o no invertir o algo así. Solo piensa en ella como si realmente existiera pronto, y si tienes tiempo para pensar tanto, es mejor mirar la situación de la guerra del Santo Grial. Tía Charlotte Lindlin Eso es lo mismo. Habiendo dicho eso, Moria ha sido convocada. No sé si el León de Oro, que ya no está, será convocado. Barbablanca Neugate Si es cierto, entonces esta guerra del Santo Grial será aún más interesante. Sabo Eh El líder llegó al lugar donde Lifan y ellos estaban hace un momento. El territorio secreto proporcionado por Jimban. ¿Estás tarde? Lon salió de la oscuridad y llegó al lugar donde antes estaban Lifan y Perona. Esta es la formación de invocación. Hay dos, lo que significa que dos personas han sido convocadas. No hay rastro de pelea, debería ser del mismo campamento. El dragón miró a las dos formaciones de invocación en el suelo y murmuró. Al mismo tiempo, su Aki de observación irradiaba a los alrededores, explorando el entorno circundante tanto como fuera posible. Pronto, las cejas de Lom se frunciaron. ¿Sigue siendo lo mismo? La observación Aki está extremadamente restringida. ¿Es simplemente porque este lugar es especial? ¿O la lista de oro quiera limitarnos y permitirnos confiar más en el poder de los espíritus heroicos? Largo negó con la cabeza. Olvídalo, convoquemos a mis heroicos sirvientes lo antes posible. Antes, cuando bajaba Juana de Arco, el dragón era el maestro rojo más cercano. Después de un poco de vacilación, Lom decidió venir y explorar. Su propósito es encontrar un Red Fang Master que coopere y formar un equipo juntos. En su opinión, entre los maestros rojos. Zoro, Perona, Charlotte Smokey e incluso Kaido son posibles cooperaciones. En el caso de que los maestros negros estén unidos y Sengoku pueda unirse al campamento. Si no se unen con los demás del lado rojo. Esta guerra del Santo Grial no tiene nada que jugar. Es solo que la idea de dragón es buena. Pero cuando Lifan no quería encontrarse con ellos tan rápido. Naturalmente, solo podía apresurarse por nada. Sin embargo, aunque no pudo conocer a Lifan. Vine aquí, pero déjalo conocer a otras personas. Eh. Los ojos de Lom se condensaron, y de repente se volvió para mirar a lo lejos. En el momento siguiente, su cuerpo se vació rápidamente y se apresuró hacia la persona que sintió por observación aquí. Sabo. Oye, la posición de este Zoro parece estar muy cerca de la posición del líder. También fue encontrado siguiendo la luz de Juana de Arco. Bonebrook. Yo, ja, ja, no debería ser así. Me di cuenta de este espadachín hace un momento. Parece estar dando vueltas todo el tiempo. Blackford Sanji. ¿Qué está haciendo esta cabeza de alga verde? Sombrero de paja Luffy. Ja ja ja, Zoro debe estar perdido otra vez. Unosabo. Uh, Luffy, ¿te ríes de tu compañero así, está bien? Sombrero de paja Luffy. Ja ja ja, está bien, ese tipo es un idiota natural. Blackford Sanji. Ese tipo, está bien estar avergonzado en tiempos normales, pero ahora está avergonzado frente a personas de todo el mundo. Olvídalo, deja que la gente de todo el mundo sepa que él es Luffy, es ese tipo el que está avergonzado de todos modos. Charlotte Smokey. Parece que este espadachín de tres necesita ser una guía. Afortunadamente, el propósito del dragón parece ser encontrarlo. Como dijo Smokey, Lon confirmó desde una gran altura que estaba detrás de Zoro. Guardó su habilidad de la fruta del diablo y aterrizó no muy lejos frente a Zoro. Parece que necesitas ayuda. En la alerta de Zoro, el dragón uno, uno, dijo. Luego, déjame actuar juntos. Eres tú. Al ver que era el padre de Luffy, Zoro guardó el cuchillo que había sacado. Los edificios en este lugar se ven iguales. No he visto a nadie después de caminar durante mucho tiempo. Mientras hablaba, Zoro caminó hacia el dragón. Después de todo, la guerra del Santo Grial se divide entre rojo y negro. Está bien, aceptaré formar equipo contigo. Es solo eso, espera hasta que el Maestro Negro decida la victoria o la derrota. Nuestra cooperación llegará a su fin. El Santo Grial que puede pedir un deseo, no se lo daré a otros. Yo, tengo a alguien que quiere resucitar. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 504 Dragón. También quiero especificar la invocación. Quina, el compañero de Zoro, también es discípulo de su maestro. Anteriormente, cuando se publicó la lista lista de espadachines. Ha habido recompensas predeterminadas que pueden revivir a otros. En ese momento, ya fuera el Maestro de Zoro, Cosiro, o el mismo Zoro. Para obtener este artículo de resurrección, todos desafiaron a las personas en la lista de espadachines para obtener este artículo de resurrección. Sin embargo, los desafíos de ambos terminaron en fracaso. Ahora, Zoro una vez más tiene la oportunidad de resucitar a Quina. Por supuesto que no se rendirá. Por esto, Long, quien siempre se ha preocupado por la lista de oro, naturalmente lo sabe. Sin mencionar que el dragón, como líder del ejército revolucionario, tenía una relación cercana con Cosiro. Naturalmente, también sé que Cosiro quiere resucitar a su hija. Es que la amistad vuelve a la amistad. El Santo Grial obviamente puede tener un efecto positivo en la revolución del ejército revolucionario. El dragón no podía dejarlo. Por supuesto, todavía es posible trabajar con Zoro por el momento. Aunque la fuerza de Zoro está entre los 14 maestros, no es muy fuerte. Pero la fuerza de un par de amos y esclavos no solo se mide por la fuerza de los amos. Pensando en la tarjeta de rango heroico de Spartacus que tenía, ¿Qué tipo de sirvientes heroicos podría invocar el dragón para Zoro? Hay expectativa. Después de una larga conversación, Long y Sulon finalmente discutieron el plan de acción. Después de derrotar al maestro negro, mantendrán temporalmente una relación de alianza. Aunque las dos partes están en el mundo real, no se conocen. Pero entre Zoro y dragón, están Lucy y Cosiro como puentes. Por lo tanto, todavía tienen una confianza considerable entre ellos. Después de buscar por un tiempo, dragón y Zoro eligieron un lugar escondido como lugar de descanso por el momento. Al ver al dragón convocar a la formación de invocación, Zoro miró de inmediato. Sabo. Por fin ha comenzado. No sé qué tipo de sirviente llamará el líder. Héroe marino Garp. Este niño, ya que quieres convocar, entonces convoca a un ser que no se avergonzará. Jefe de Estado Mayor de la Marina Crane. Garp, amigo, no olvides tu identidad. Afortunadamente, Garp no está en la sede de Marine Guno. De lo contrario, Garp cree que Cane podría reprenderlo nuevamente. Héroe marino Garp. ¿Qué importa? Gerulla, vamos a relajarnos. Con la existencia de Lifan, se ha determinado el ganador final. Wittebeard Neugate. Demonios, la la la, aunque eres Marine Garp. Pero esta vez, estoy de acuerdo contigo. Momousa Gijion. Eh. El dragón, como Lifan, colocó la carta de rango de héroe en el centro del círculo de invocación. ¿Podría ser que tiene la intención de convocar a Spartacus? Redea Shanks. ¿Spartacus? Este es un personaje despiadado. Aukkeye Miouk. No necesariamente. De acuerdo con los consejos dados por la lista doyada anterior y las pocas palabras que dijo Lifan, diferentes agencias de empleo pueden convocar a un héroe. Quizás sería un personaje despiadado invocar a Spartacus con una carrera de Berserker. Pero si cambia a otra agencia de empleo, ese podría no ser el caso. Sabo. Su excelencia Aukkeye tiene sentido. Sin embargo, además de poder adaptarse a la carrera de Berserker, ¿a qué otras carreras puede adaptarse Spartacus? Firefistace. Spartacus es un espadachín, y puede ser convocado como espadachín. Aukkeye Miouk. Tal vez, Spartacus no puede ser convocado en absoluto. En cambio, convocó a otras personas relacionadas con Spartacus. Pelirroja Shanks. Esto sí que es posible. Shemal Eventan. Realmente espero ver al dragón general Spartacus convocado, después de todo, ambos son revolucionarios y el destino. El dragón convoca a Spartaco. Tal escena será muy interesante. Bonnebrook. Jejeje, creo que Spartacus se llevará bien con el dragón. Spartacus también estaría muy feliz de luchar contra el Maestro Negro, los muchachos de allí, no es una exageración decir que los opresores están reunidos. 320. ¿Estás planeando convocar a Spartacus? Al ver al dragón poner la carta de servicio heroico que obtuvo antes en el centro del círculo de invocación. Zoro entendió de inmediato lo que estaba pensando. Es solo eso por el enfoque del dragón. Zoro estaba un poco inquieto. Después de todo, el Spartacus que vi antes en la pantalla. No es como alguien que honestamente puede cooperar con el Maestro. No te preocupes. Lon sonrió con confianza, el Spartacus de Berserker no parece funcionar bien con el Maestro. Pero creo que es porque no conoció al señor con la misma personalidad. Mientras puedas conocer al Maestro de la misma personalidad, con su poder, definitivamente puedes brindar una gran ayuda para derrotar al Maestro Negro. Lon cree que mientras exista el poder de Spartacus. Además de la tarjeta de rango de héroe de Spartacus que posee, se ganará la oportunidad de ganar esta guerra del Santo Grial. Aumentará mucho. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 505 Berserker del dragón. Tienes bastante confianza. Zoro puso sus brazos alrededor de su pecho y se apoyó contra la esquina. Bueno, después de todo, es todo tu poder elegir cómo convocar. Ahora que lo has decidido, entonces haz lo que quieras. Después de que llames, voy a atender mi llamada. Lon sonrió y asintió. De pie, el misterioso mantra comenzó a pronunciar de su boca. Aunque era la primera vez que recitaba tal mantra. Sino porque este es el conocimiento que la lista dorada inyecta directamente en la mente de cada jugador participante. Por lo tanto, el dragón no es un poco extraño. En este momento, el cuartel general del ejército revolucionario. Hip Hop, el dragón finalmente está a punto de convocar a los espíritus heroicos. Si se puede convocar a Spartacus, sería genial. El cuadro del ejército revolucionario, el nadivo Ikin Ivankov, giró en círculo y gritó emocionado. Spartacus, si es este hombre, de hecho puede brindar una gran ayuda a la guerra del santo grial del líder. Belovetti, comandante del ejército del este del ejército revolucionario, analizó tranquilamente con un cigarro en la boca. Al igual que Sabo, Belovetti también admira mucho a Spartacus. Incluso si el líder puede convocar a Spartacus, el vendedor final de esta guerra del santo grial aún no será el líder. Si, ese Lifan es completamente una falta. Sin confiar en el espíritu heroico, Lifan definitivamente podrá ganar la victoria final. No puedes decir eso. Incluso si la victoria final pertenece al Lifan, nuestro líder puede jugar al máximo para mostrar el espíritu de nuestro ejército revolucionario, ¿verdad? Si, tal vez por nuestra actuación, más personas se unirán al ejército revolucionario. Alrededor, un grupo del ejército revolucionario hablaba de ello. La persona poderosa que se unió al ejército revolucionario solo sonrió y levantó la cabeza. Los ojos ciegos no pudieron evitar que mirara el contenido de la lista de oro. Está viniendo, dijo suavemente con una sonrisa. Al escuchar el sonido de una sonrisa, el ejército revolucionario del que acababa de hablar miró la pantalla dedicada al dragón. Efectivamente, en un estallido de luz de invocación familiar. El espíritu heroico perteneciente al dragón descendió. Es realmente ese hombre. Maestro, mono de dragón. Seguidor, Spartaco. Carrera, Berserker, Berserker. Tesoro. El rugido de la bestia herida. Tipo de tesoro. En tu propio tesoro, activa el tesoro en un estado normal, que puede convertir el daño del enemigo en ti mismo y convertirlo en magia. Plutón Ray Lake. Oye, esta vez los tesoros de los espíritus heroicos se introducen directamente. Phoenix Marco. Tal vez sea porque el dragón ya había introducido sus tesoros cuando obtuvo la tarjeta de rango heroico de Spartacus. Sabo. Bueno, la información del tesoro está expuesta, aunque habrá algunas imágenes. Pero si el poder de Spartacus se puede usar bien, no habrá mucha pérdida en la exposición del tesoro. Berserker, Spartaco. Siento ser demasiado directo. ¿Eres un opresor? Frente a la formación de invocación, había un músculo fuerte, Spartaco, que medía más de dos metros de altura y vestía un traje de esclavo de duelo, miró al dragón frente a él con una sonrisa. Obviamente era una sonrisa extremadamente deslumbrante. Lo extraño es que la sonrisa de Spartacus puede hacer que las personas sientan un dejo de locura. En realidad está llamado. Al ver a Spartacus, Zoro enderezó su postura inmediatamente. Aunque no lo dije, sino por el puro soldado frente a mí. Zoro tiene respeto. Hola, Spartaco. Lom sonrió y asintió a Spartacus. No soy un opresor. Para ser precisos, tú y yo somos del mismo tipo. Soy la revolución, la orden del ejército, un luchador para liberar a la gente de los gobernantes brutales. Al escuchar las palabras del dragón, Spartacus sonrió aún más. Se acercó a los dos primeros, levantó ligeramente la cabeza y miró a este hombre que era un poco más alto que él. Los dos se miraron, y Lom no esquivó en absoluto. Deja que Spartacus lo mire a los ojos. Ja 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 ja, bonitos ojos, bonita mirada. Unos segundos después, Spartacus se echó a reír. Puedo ver la luz de los rebeldes en tus ojos. No estás mintiendo, de hecho eres un luchador contra lo brutal. Lom respiró aliviado, pero en este momento, Spartacus hizo otra pregunta. Sin embargo, todavía quiero preguntarte. ¿Qué soy yo para ti? Eso es suficiente. La esquina de la boca de Lom se curvó, cualquiera que esté dispuesto a dedicarse a la revolución y resistir la regla brutal, mi camarada, luchador. Lom respondió rápidamente, sin siquiera dudar por un minuto. Spartacus se rió. Esta vez, estaba muy feliz. Ok, camarada. Curiosamente, esta vez seré convocado por camaradas. Bueno, solo te presto mi poder. Dime dónde está nuestro enemigo. ¿Dónde está el opresor? Spartacus agitó la daga en su mano, como si estuviera ansioso por luchar. Por favor, espere un momento, Lord Spartacus. El dragón puso su mano en el hombro de Spartacus y miró a Zoro que se hacía a un lado. Había 14 personas en esta batalla del Santo Grial. Para obtener la victoria final, debemos actuar con cautela. Y hacer alianzas con personas de ideas afines. Antes de imponer una espada al opresor negro, permítanos hacer algunos preparativos. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 506 Desafortunadamente, no hay comentarios de Lifan. Mariejo Is, oficina de los cinco ancianos. Los tres cinco ancianos fruncieron el ceño y miraron a Spartaco con solemnidad. Problemas, el tipo Lon en realidad convocó a este hombre. El golpe mortal de Spartan Sachs es sin duda poderoso. Si estás directamente en contra, causará problemas considerables. De hecho, la capacidad de Johan para defenderse de tal ataque no significa que otros espíritus heroicos también puedan defenderse de él. Incluso Kaido, quien es conocido como la criatura más fuerte, definitivamente no se sentirá cómodo con un golpe así desde el frente. Five Elders entiende que Kaido puede resultar gravemente herido ante el golpe mortal de este Spartacus. Si te cambias a ti mismo, puedes morir en el acto. Ante un ataque de vida por vida, nadie en este mundo puede lidiar fácilmente con él. No seas tan pesimista por ahora. El maestro Jim tiene una prenda sagrada y no se le ha derrotado. Si, tal vez, Lord Jim pueda convocar héroes más poderosos. Five Elders analiza 320 obras y echa un vistazo a la pantalla exclusiva de AIM. En ese momento, Jim también había encontrado su propio punto de apoyo, una villa. En términos de ocultación, esta lujosa villa definitivamente no se considera. Pero para Jim, que siempre ha estado en la cima. No le gustan los lugares con ambiente pobre. Además, también confía en que puede enfrentarse a cualquier enemigo. Spray, ¿qué están haciendo esos tres dragones celestiales? En este momento, todavía no conozco la situación. De repente, cinco ancianos gritaron enojados. No hay culpa por la ira de los cinco ancianos. Porque, después de ser teletransportado a la fuerza al reino secreto. Los tres dragones celestiales se han desempeñado consistentemente extremadamente mal. Ni buscando un punto de apoyo, ni apurado por convocar a los espíritus heroicos. Así, maldiciendo y quejándose en la calle. Si no hubiera sido por su, au, voz que no pudo alcanzar el reino secreto, los cinco ancianos los habrían reprendido severamente. Está bien, déjalos en paz. Espera hasta que estos y otros encuentren estos tres dragones celestiales. Naturalmente, dispóngalos bien. Esta guerra del santo grial no requiere su poder. Mientras puedan convocar a los espíritus heroicos, eso es suficiente. Cinco ancianos hablaron. Los otros dos cinco ancianos asintieron con la cabeza. En este momento, Ayn comenzó a convocar. Inmediatamente, los cinco ancianos volvieron sus ojos hacia Ayn. No solo ellos, sino Ayn como líder detrás del gobierno mundial. Naturalmente, hay bastante atención de la gente. Al verla comenzar a convocar a los espíritus heroicos, casi todos los hombres fuertes en el mar miraron. Neugate barba blanca. Gulalalalalala, este yin finalmente está a punto de comenzar a invocar. Shanks pelirrojo. No sé qué tipo de fuerte invocará a esta mujer. Plutón Ray Lake. Independientemente de la participación de Lee Fan en la batalla, Ayn y los demás deben derrotar a Dragón y Spartacus si quieren ganar. Estas dos personas son tipos que pueden hacerse estallar a sí mismos, Incluso si yin tiene la ropa de santo, tal vez no pueda soportarlo. Ceniza de inflamación. Ja, ja, tal vez, este hombre convocará al peor sirviente del espíritu heroico. Charlotte Smokey. Este hombre está parado en el centro de la formación de invocación usando un paño sagrado. ¿Está tratando de convocar a la generación anterior de Shiratori Saint Seiya? Yamato. Saint Seiya, ¿es posible ser convocado como seguidor? Siempre pienso que esta mujer es un poco subestimada. 1. Auk Ejemiauk. Ella misma también está de pie en el centro de la formación de invocación. Quizás el sirviente convocado es un sirviente relacionado con ella. En el reino secreto de Himban. Hubo un estallido de luz brillando donde estaba Ayn. Un hombre con cabello largo y rubio, piel clara y un leve olor a sangre apareció frente a Ayn. Maestro. Jim. Seguidor. Black III. Carrera. Lancer. Piqueman. Tesoro. Tipo de tesoro. Seguidora. Flanders III. ¿Eres tú quien busca mi poder, mujer? Flanders III abrió los ojos y miró a Ayn con orgullo. Jim frunció el ceño ligeramente y pudo sentir una poderosa fuerza del hombre frente a ella. Pero, obviamente, el hombre frente a ella no es la existencia que ella quiere convocar. Wokuan hace. Está realmente enredado. No introduzco el tesoro ni nada, siempre siento picazón. Sabo. Jaja, el seguimiento es que la lista dorada pretende darnos un poco de suspenso. Cuando un sirviente realmente use el tesoro, creo que el signo de interrogación en el tesoro desaparecerá. Plutón Ray Lake. Es una pena, sería bueno que Lee Fan estuviera allí. Por cierto, Ancock, ustedes que son discípulos de Lee Fan, ¿no han escuchado a Lee Fan decir esto? Mirando el mensaje de Jim Van, los discípulos de Lee Fan que permanecieron en Dres Rosa se miraron entre sí. Aunque todos tienen una relación relativamente estrecha con Lee Fan, suelen pasar mucho tiempo juntos. Sin embargo, en realidad saben menos acerca de los llamados espíritus heroicos. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 507 Legado de Sangre. Dres Rosa, el auditorio de la arena. Nami giró la cabeza y miró al android 18 a un lado. Débilmente, siempre sintió que el 18 podría tener algún conocimiento sobre espíritus heroicos. Aunque no se reconciliaron, Nami sabe que Lee Fan y él no. 18 son mucho más cercanos de lo que son. Muchas veces, estos discípulos pueden ver al 18 y a Lee Fan juntos. Ahora, hermana número 18, ¿sabes algo sobre estos espíritus heroicos? Nami llegó al número 18 y preguntó en voz baja. Después de escuchar las palabras de Nami, Charlotte Linlin y Charlotte Smokey, que aún no se habían ido, dirigieron sus ojos al 18 al mismo tiempo. No. 18 los miró levemente y luego señaló a Jim Van en el cielo. Los tres levantaron la cabeza confundidos. Al momento siguiente, vieron aparecer el mensaje del no. 18 en la lista dorada. Romana no. 18. Flandes III, el rey de Romagna. Como lancero, los tesoros que posee son el tesoro militar rey de la muerte y su propio tesoro la herencia de sangre. Robot no. 18. El segundo tesoro puede convertir a Flandes III en la encarnación de un vampiro, lo cual es muy peligroso, e incluso puede transformar a otros seguidores en sus propios dependientes. Plutón Ray Lake. Oye. Miss XVIII resultó responder. Herencia de sangre, este tesoro es peligroso. Firifistace. ¿No es eso? Spartacus también puede transformarse en el poder de Aime. Bonnebrook. Ja, 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 seguidor de Aime. Parece que ser seguidor de un dragón es aún más peligroso. 5. Ancianos. ¿Viste eso? Aime es el verdadero destino. La gente se sorprendió al dejar primero un mensaje en la lista dorada el día 18, y luego hubo una discusión en torno a Aime. Hermana No. 18, puede dejar un mensaje en la lista de oro. No, ¿cuándo te contó el maestro Lifan sobre los espíritus heroicos? Nami miró a los ojos de No. 18 y estaba cubierta con una gruesa capa de jengibre. No es porque el 18 pudo dejar un mensaje en la lista de oro. Pero ¿por qué el 18 realmente sabe sobre los espíritus heroicos? ¿No ilustra esto aún más que Lifan y el 18 son más íntimos? Lista de poder. Después de que se clasifique la lista, podré hablar en la lista de oro. Quizás porque mi nombre apareció en la lista de poder. El número 18 de policía miró a Nami y dijo. Lo que no sabía era que podía dejar un mensaje en la lista dorada. No solo porque en la lista de poderes, su nombre apareció en el poder de Lifan. También debido a su fuerza, es una existencia que no puede ser ignorada en las fuerzas de Lifan. Después de todo, ella es la existencia más fuerte excepto Lifan. En otras palabras, la gente común en la fuerza de Lifan no puede dejar mensajes en la lista de oro. En cuanto a estas cosas heroicas, Lifan me dijo cuando estaba libre. No. 18 dijo con indiferencia. Solo ella sabía que además del espíritu heroico, Lifan también le dijo muchas otras cosas. Incluso el 18 sabía que Lifan venía de otro mundo. Mirando al número 18, Nami puso los ojos en blanco. De repente dio un paso adelante, abrazando el brazo del No. 18. Buena hermana, la maestra Lifan te dará estas cosas en el futuro. Cero para flores. ¿Puedes dejarme escucharlo también? Bien. Al escuchar eso, No. 18 la miró y dijo. Decidir sobre la marcha de las cosas. Letfield, rey de Lonell y Eirs. Herencia de sangre, ¿es un poder similar a mi fruta del diablo? Sabo. Desafortunadamente, el jefe dragón no puede ser notificado, de lo contrario, podrá protegerse contra los tesoros de Flanders III. Shanks pelirrojo. Tal vez, es por eso que la lista dorada cortó nuestros mensajes. Robot no. 18. La herencia de sangre es un tesoro con el que el Spearman Flanders III está extremadamente disgustado. No tomará la iniciativa de usarlo. Si es una agencia de empleo berserker, no tendrá obstáculos psicológicos. Uso de. Cero. Velo Beatty. E. ¿Existe tal cosa, y el sirviente odiará el uso de su poder más fuerte? 5. Ancianos. ¿Cómo es que no tomará la iniciativa para usarlo? Espera, Lord Jane puede usar el hechizo mágico para que lo use. Robot no. 18. Confiando en Lingxu, usará este tesoro. Es solo que Flanders III también querrá matar a Aeim. Uitebeard Neugate. ¿Demonios? La la la, esto es interesante. ¿Herencia de sangre? Solo déjame ver si Jane se atrevió a usar a Lingxu para permitirle usar el tesoro. Firfistace. El guerrero de la agencia de carrera berserker se volverá loco. De esta manera, puede usar la herencia de sangre sin ningún obstáculo, lo cual tiene sentido. Jaja, afortunadamente, Aeim no tenía el Flanders III que pudo invocar la carrera de berserker. Sombrero de paja Luffy. Sanji, Usopp, Mirren, los héroes de Zoro han sido convocados. Segundo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 508 Cazador de Dragones. Trabajos, saber, espadachín. Mi nombre es Shimotsuki Ryoma, y... Solía ser el espadachín de Wano Kuni. Joven espadachín, ¿por qué me llamaste? Maestro. Proronoa. Zoro. Seguidor. Shimotsuki Ryoma. Carrera. Sable. Espadachín. Tesoro. Tipo de tesoro. Denhirou. ¿Qué? ¿Resultó ser el legendario espadachín dragón, Shimotsuki Ryoma? Este chico con estilo de tres espadas en realidad se llamó a sí mismo una reliquia sagrada e invocó a Ryoma. Kozuki Iyori. Shimotsuki Ryoma, acabo de enterarme de su historia del 20 de marzo. La guerra del santo grial nos permite conocer personajes legendarios. Shanks pelirrojo. Ryoma. Cuando fui a Wano Kuni antes, había oído hablar de este tipo. Es extraño lo que pasó con el cuchillo en su mano. El verdadero cuchillo negro Kyusui debería estar en Wano Kuni ahora. Aukie Miouk. La guerra del santo grial, ya que puede darle un tesoro al sirviente, no es gran cosa darle un cuchillo. ¿Cuál es el alcance del legendario dragón Slayer Swordsman? Aunque solo mirando la lista dorada, no se enfrentó a Shimotsuki Ryoma. Pero Miouk, que es un gran espadachín, puede sentir claramente el aura del poderoso gran espadachín en Shimotsuki Ryoma. Shimotsuki Ryoma. Zoro debe tener sus ojos, te conozco, eres el espadachín dragón de Wano Kuni. Había un hombre que convertía tu cadáver en un zombie. Bueno, no importa. Comparado con esos, compitamos conmigo primero. Tengo mucha curiosidad acerca de qué tan fuerte es el legendario dragón Slayer Swordsman. Como dijo, Zoro sacó sus tres cuchillos y miró a Ryoma con una sonrisa en el rostro. Aparte, dragón y Spartacus observaban en silencio. De Zoro y Ryoma, Spartacus no sintió el olor del opresor. Por lo tanto, no se lanzó ningún ataque contra los dos. Blackfoot Sanji. ¿Qué está haciendo esa cabeza de alga verde? ¿En realidad va a luchar contra el sirviente que convocó? Sombrero de paja Luffy. Jaja, realmente es el personaje de Zoro. Aukie Miouk. Ese niño, como antes, es muy persistente con Hianao. Sin embargo, su fuerza aún es demasiado inmadura. Shanks Pelirojo. Por cierto, Moria, quien una vez convirtió el cuerpo de Ryoma en un zombie, también apareció en esta guerra del santo Grial. No sé cómo será después del encuentro de Zoro y Perona. Kizaru Polusalino. Jerge, Ryoma debería estar muy enojado. Oh, vigían. Ryoma quería preguntar acerca de su cuerpo convertido en zombie. Pero cuando Zoro dijo que quería comparar espadas consigo mismo, inmediatamente se interesó. Niño divertido. Lombar sacó el cuchillo largo de su cintura. Como esclavo, el cuchillo largo en su mano es exactamente el mismo que el cuchillo negro que Kyusui usaba frente a él. Como samurái, no rechazaré el desafío de los demás. Incluso si eres mi invocador, no seré misericordioso. Ryoma dijo. No puedo pedirlo. Zoro ató la bufanda de tela verde en su cabeza. Después de establecer su postura, un estilo de espada feroz se precipitó hacia Ryoma. Es interesante. La esquina de la boca del ongma estaba ligeramente inclinada y la punta de su cuchillo tocó el suelo. Al momento siguiente, Zoro movió cero. La distancia de un metro instantáneamente se convirtió en cero, y el cuchillo de Zoro y el cuchillo negro de Ryoma chocaron entre sí. Cinco ancianos. Un idiota, tomó la iniciativa de entrar en conflicto con sus seguidores. Kizaru Polusalino. Si Zoro fuera asesinado a marchetazos por Ryoma, sería interesante. Sombrero de paja Luffy. Bastardo, Zoro nunca morirá. Acaínu Sakazuki. Chico del sombrero de paja, en este caso, no es como si dijeras que no te mueres si no te mueres. Kozuki y Yori. Aunque la batalla entre Ryoma y Zoro fue feroz, el señor Ryoma realmente no usó toda su fuerza. Con la fuerza de Kozuki y Yori, es natural ver cuánta agua ha liberado Shimotsuki Ryoma. Se puede decir que no está soltando agua en absoluto, sino soltando el mar. Shimotsuki Ryoma ya era fuerte en su vida. Después de ser convocado como seguidor, su fuerza se fortaleció aún más. Kozuki y Yori incluso siente que Shimotsuki Ryoma no será más débil que el actual Miauxi usa a toda su fuerza. Shimotsuki Koshiro. Zoro no morirá uno, uno, señor Ryoma, más está probando el poder de Zoro. Como espadachín, como profesor de Kendo, Koshiro confía mucho en su discípulo Zoro. Está convencido de que Zoro se superará a sí mismo en el futuro. Además, también vio la luz de la apreciación en los ojos de Ryoma. Ya sea por la apreciación de Ryoma o por las obras de Ryoma. Koshiro no pensó que Ryoma decapitaría a Zoro en este momento. Efectivamente, unos minutos más tarde. Ryoma derrotó a Zoro. Pero en realidad no lastimó a Zoro. En cambio, señaló a Zoro con su propia experiencia. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 509 Dragones Celestiales Muertos. Shemal Eventan. Mira, los dragones celestiales han comenzado a convocar a los heroicos sirvientes. Sabo. Esos tres tipos tienen mucha suerte, incluso se conocieron. Velo Beatty. Debería decir, las personas con olores similares siempre se atraen entre sí. Phoenix Marco. Cuando estos tres dragones celestiales se encuentran, no es necesariamente algo bueno. Tal vez, permitirá que el maestro del lado rojo lo atrape todo de una vez. Fir Fistace. Sí, estos tres tipos son diferentes a los demás. Otras personas tienen un poder más o menos bueno, o un poder poderoso. Estos tres, se puede decir que no hay rastro de poder de combate en absoluto. Cinco ancianos. HMPH. Siempre que los espíritus heroicos convocados sean lo suficientemente fuertes, no importa si el poder del maestro es más débil. Sabo. Recuerdo que Celestial Dragons una vez desafió a Lifan, pero Lifan lo mató. No sé si estos tres serán tan estúpidos como los dragones celestiales que fueron asesinados por Lifan. Velo Beatty. Hablando de 02, las proyecciones pasadas de Lifan casi matan a Jim. Tengo bastante curiosidad, si conoce al verdadero Lifan, ¿la matarán? Cinco ancianos. Reino secreto de Jimban y similares. Cuando Zoro compitió con Shimotsukir Yoma, los tres dragones celestiales también se juntaron. Tal vez, en la oscuridad, realmente hay un dios llamado Celestial Dragons. De esta forma, los tres dragones celestiales, conocidos como los nobles del mundo, se reunirán. Kamael Saint, Kamacha Saint, ¿realmente tienes que creer lo que dijo Jimban y realizar la invocación heroica? Udmus Palas frunció el ceño ligeramente. Como la única mujer entre los tres dragones celestiales, tiene las mismas deficiencias que la mayoría de los dragones celestiales. Arrogancia, arrogancia, ignorancia. Pero fue más considerado que Celestial Dragons, que también participó en la guerra del Santo Grial con él. Piense en la imagen de Espartaco que una vez se mostró en la lista de oro. Edmus Palas tuvo una ligera desaprobación de los otros dos compañeros que querían convocar a los espíritus heroicos. Estaba preocupada e invocó a un héroe desobediente. Una amenaza para sus vidas. Por supuesto que tengo que convocar. Ahora no hay ningún esclavo alrededor, así que puedo convocar al esclavo para que sea un esclavo. Sí, ya que tenemos este derecho, ¿por qué no lo llamamos? ¿Eres tú, Edmus Palas, realmente no planes llamar a un sirviente? Puedo decirte que después de llamar al esclavo esclavo, no dejaré que te proteja. Los dos dragones celestiales masculinos hablaron libremente, sin preocuparse por el palacio Urdmus. Buenos chicos, estos dragones celestiales, ¿aún no han convocado a los seguidores, han discutido a los seguidores como esclavos? Mucho conocimiento. Aunque sé qué tipo de tipos son los dragones celestiales, pero en el reino secreto proporcionado por la lista dorada, son los únicos que pueden ser tan tranquilos y valientes como ellos. Arriba, no lo olvides, está Lifan. ¿Y qué, comparaste a Lifan con ellos? Tenga cuidado, su excelencia Lifan salió a causarle problemas, pero su nombre está en su mensaje. Tal vez, el discípulo de su excelencia Lifan lo molestará. Eh. No, no quise decir eso. ¿Cómo podrían compararse Celestial Dragons con su excelencia Lifan? Estaba equivocado. Al ver el comportamiento de los dragones celestiales, la gente dejó mensajes y se burló de los dragones celestiales. Aunque solo son personas desconocidas. Pero ahora el prestigio del gobierno mundial continúa decayendo, incluso personas como ellos que no son muy conocidas en el mar pueden ridiculizar a los dragones celestiales. Aquellos que no pueden ser nombrados, tratan a los dragones celestiales de esta manera. Sin mencionar a los poderosos piratas del grupo de los cuatro emperadores. Plaguekin. ¿Hay alguna apuesta? Apuesto a que después de que Celestial Dragons invoque a los héroes, serán asesinados por sus propios héroes inmediatamente, y morirán dos Celestial Dragons. Fear Fistace. Eh. El de Beas Pirates, ¿estás despreciando a Celestial Dragons? Creo que los tres van a morir. Phoenix Marco. Dos o tres personas han apostado, entonces yo apuesto una. Celestial Dragons. Bastard Pirates, ¿estás provocando a la majestad del gobierno mundial? Inflammation Ember. ¿Desafía a tu majestad? ¿Tu gobierno mundial todavía tiene majestuosidad de la que hablar? Fear Fistace. Ah, lo que dijiste tiene sentido, ahora que tú, el gobierno mundial, no crees que tienes el estatus antes. Mientras los piratas se reían del gobierno mundial, los dos dragones celestiales que convocaron espíritus heroicos también completaron su convocatoria. Pronto, los mensajes de los dos héroes aparecieron en las pantallas de los dos dragones, un maestro, Kamal. Esclavo. En el. 323. Introducción al primer trabajo. Caster, mago. Tesoro. Tipo de tesoro. Un maestro. Camachas. Seguidor. Don Quijote do Flamingo. Carrera. Hacher, arquero. Tesoro. Tipo de tesoro. Shanks pelirrojo. Oye, en el, ¿no es ese el personaje que una vez apareció en la lista de oro? Recuerdo que fue asesinado por el discípulo de Lirfan antes. Auk Ejemiauk. Ebenliyaxa do Flamingo, este hombre será llamado al mundo real nuevamente como esclavo. Fear Fistace. Estos dos tipos, celestial dragons no pueden controlarlos, ¿verdad? Kizaru Polusalino. Siempre siento que las cosas están un poco mal. Aquí. En él abrió los ojos, frunciendo el ceño y mirando hacia adelante. Para siempre, ese es el caso. La guerra del santo grial, existe tal cosa en este mundo do Flamingo abrió las manos y se rió. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 510 Primera salida. Convocado por el santo grial, el conocimiento de la guerra del santo grial se inculcó naturalmente en la mente de Do Flamingo. Aunque sorprendido, entendió las reglas de la guerra del santo grial en un instante. ¿Dragones celestiales? ¿Es este el tipo que me llamó? Yo y Celestial Dragons estamos realmente destinados. Es solo que, con este tipo, me temo que es difícil ganar la guerra del santo grial. Do Flamingo miró a los dragones celestiales frente a él, pensando rápidamente en las contramedidas en su mente. Desde que fue llamado por el santo grial como seguidor, una vez más es convocado al mundo real. Do Flamingo no tenía la intención de regresar al frío inframundo. Quiere usar el poder del santo grial para resucitar en el mundo real. Si es posible, planea revivir a Rebeca, quien lo mató. Lo que no sabía era que Rebeca pudo matarlo. Ahora, el poder de Rebeca solo será más fuerte que antes. Tío, ponte de rodillas. De repente, una voz irrumpió en los oídos de Do Flamingo. Girando la cabeza y mirando, encontró a Celestial Dragons al otro lado frente a él, dando órdenes a alguien que tenía el mismo aliento de sirviente que él. Debido a que no he visto la lista de habilidades en la lista, Do Flamingo ha sido asesinado por Rebeca. Por lo tanto, no sabía quién era en él a su lado y qué tipo de habilidades tenía. Me dijiste que me arrodillara. En él abrió mucho los ojos, quien te crees que eres, atrévete a dar órdenes a Dios. HMPH, soy tu maestro, debes obedecer mis órdenes. Auge. Antes de que Celestial Dragons terminara de hablar, un trueno cayó repentinamente del cielo. Cayó directamente sobre su cabeza. Celestial Dragons ni siquiera tuvo una sensación de resistencia, y fue alcanzado directamente por el trueno de Enel. Oye, oye, él es realmente un tipo violento. Antes de que cayera el trueno, Do Flamingo empujó a los dragones celestiales que lo habían convocado detrás de él. Miró a Enel con una sonrisa maliciosa y dijo. Deberías haber recibido el conocimiento de la guerra del Santo Grial. Esto borrará directamente a tu invocador. ¿Cuáles serán las consecuencias, debes saberlo? Enel miró a Do Flamingo con frialdad. ¿Consecuencia? Hum, soy un dios. De repente, el cuerpo de Enel se ablandó y sus pies no pudieron sostenerlo en el suelo. ¿Qué pasa? Enel se arrodilló sobre un pie, con el rostro lleno de horror. Yo, mi fuerza, ¿por qué? Fufufú, aunque no sé quién eres frente a ti. Sin embargo, todos somos seguidores ahora. Do Flamingo miró a Enel con interés. Sin el contratista, es difícil para nosotros mantener nuestros cuerpos en el mundo real. Dije, no deberías ser tan arrogante que ni siquiera leyeras el sentido común sobre el Santo Grial en tu mente. Como dijo, Do Flamingo levantó la mano y señaló su cerebro. ¿Sentido común de la guerra del Santo Grial? Enel se quedó desconcertado. En el momento siguiente, su expresión inmediatamente se horrorizó. Después del recordatorio de Do Flamingo. Inmediatamente leyó el conocimiento adicional en su mente. Pronto, supo que lo que decía Do Flamingo era cierto. Realmente desaparecerá. No, no quiero volver, no quiero volver a ese mundo frío. Enel entró en pánico, miró a su alrededor, tratando de encontrar una manera de sobrevivir. Por cierto, tú, firmas un contrato conmigo. Enel miró el palacio Edmus. Yo, yo. Edmus Pallas abrió mucho los ojos y su figura se retiró. Acabo de ver la escena de Enel matando dragones celestiales. No quería firmar un contrato con el hombre aterrador frente a ella. Fofufu, parece que ella no quiere firmar un contrato contigo. Si ese es el caso, entonces puedes pedir más bendiciones. Después de hablar, Do Flamingo giró su mano hacia su maestro y huyó en la distancia. Sin embargo, cuando se fue, Do Flamingo lanzó un salto de la línea delgada y llevó el palacio Edmus a la distancia. Pero maldita sea. Los ojos de Enel se agrandaron. Confiando en el poder mágico restante, se lanzó un rayo en la dirección a la que se fue Do Flamingo. Fofufu, ¿me atacaste? Entonces no me por ser descortés. Está bien, está bien, Do Flamingo se rió y evitó el trueno de Enel. Justo, déjame probar un nuevo poder. Cuerdas de 5 colores. Una delgada línea de poder mágico salió volando de la mano de Do Flamingo y rápidamente cortó hacia el cuerpo de Enel. Debido a la pérdida del maestro, Enel no tenía la capacidad física para evitar el ataque de Do Flamingo. Al final, solo pudo ver el ataque de Enel golpeando su cuerpo. Jeje, no es fruta del diablo, sino una línea de magia. Las comisuras de la boca de Do Flamingo se torcieron. Si resucito, ¿puedo retener este poder mágico, Fufufu Gong? Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.